Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su conmadre podcast, Walter, tenemos invitada de lujo Sí, andamos de manteles largos, mi queridísimo flaco Tenemos a Bialena Félix, mejor conocida como la Tichi Traigo porra, yo solo me autoporreo Ah, sí, sí, aparte la Dulce me está haciendo porras Como debe ser, mi estimada Tichi Entre mujeres nos tenemos que empoderar Y se entiende Empoderamiento Pero estamos, ya estamos en el lado Son facturonas, son facturas Facturamos, claro, ya no lloro yo porque si llora se me corre el rímel Ay, ay, ay Cállate mamona Qué gusto tenerte aquí después de tantos intentos Uno, uno Y una indiscreción que quiso hacer pero no la hice Nos vimos en un evento que pasó Pasó hace una semana aparte Hablamos bien, bien ebrios todos Pero ahí se dio el conecte y qué gusto Sí, un gustazo Un gustazo, un gustazo Mira, yo siempre, yo siempre he pensado que el universo confabula para que en el momento que se tienen que hacer las cosas se hagan Y en ese momento yo, este, no lo voy a hacer un chorro Y de repente, oye, fíjate, pero todo en su papel de muy seria Es que todavía no estamos ebrios Yo sí, mi hijita, pero tú no Oye, fíjate que sí, así, 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 la indiscreción me lo platicó y estaba mi novio y lo bueno, gracias a Dios Y yo, ah, no, todo bien, pues cuando quieras invíteme y aquí estoy, mira, un gusto de verdad estar Muchas gracias Contigo, Walter, que te estoy conociendo apenas Un gustazo y pues con el flaco que ya, ya tenía ratito de conocerlo Pues qué gusto, adelante Vengo abierta, vengo abierta A todo A todo, en one punto Inicialmente quisiéramos saber, bueno, al menos en lo particular, ¿dónde naciste? Soy de aquí, Hermosillo, Sonora, México Aunque mucha gente por el tono de voz que tengo tan golpeado Creen que soy del pueblo de mi mamá, que es Cumpa, Sonora De allá es mi mamá, entonces pues la familia, pues, de los quijadeños De a los quijada, porque soy Félix Quijada, porque también tengo madre, no, que no parezca Los enojan Los enojan Oye, tu madre y tu chingada, me creo que tienen mateos y tengo Pues de Cumpa, Sonora son ellos, pero yo soy de Hermosillo Pero siempre he manejado yo, que soy de Gécorís, Sonora, que es el pueblito que está enseguida de Cumpas Que había mucho frío, ¿no? Mucho, en Gécorís está el río de Jamaica, así se llama Ahí es el río donde es una borrachera Un río rojo, ¿no? No, no, nada Ay, qué mamá El río rojo, ¿eh? No, son río normal Lleno de lodo De agua sucia Lodo, nos cuentan cosas de agua puerra Nos cuentan cosas rojas Claro, sí, cómo no Me imagino Bueno, pues sí, soy de Hermosillo, Sonora Vamos a empezar Voy a empezar Hasta atrás ¿Cómo decides tú Entrar a los medios Siempre que estudiaste Comunicación? Estudié periodismo Soy egresada de la Quino De licenciada en periodismo Aunque no lo crean Aunque mucha gente Ajá, sí, mira De hecho, hoy me preguntó un compañero de la radio Estaba una muchachita haciendo las prácticas Que está estudiando periodismo en la Quino Y no sé qué le dijo Ah, estás estudiando Le dice Sí, en la Quino periodismo Sí le digo Es de mis colegas Que va a salir Egresada de la Quino Y volteó Ah, estudiaste periodismo Sí, estudié Mijo también Aunque no pareciera Aunque hasta parecí pendejada Tiene que estudiar uno Le digo Porque luego Tiene que avalarla Con un certificado Te piden títulos también Sí, sí, fíjate Soy egresada de la Reversía de Quino Periodismo Oye, y en aquellos años Era muy caro el título Pues me costó 6 mil Porque yo me supongo de terror No sé si tenían adeudo Pero si era un A lo mejor tenían adeudo Porque mi papi que me mima Él pagaba a tiempo las puntualidades Las mensualidades Y son puntualidades Son puntualidades Porque no, pinche Te suena La nombra, te suena Sí Y continuando Entonces estudias periodismo Ajá Tú decidiste estudiar periodismo Por el lado de que querías trabajar En los medios de comunicación O porque querías trabajar en un periódico Una revista En algún artículo de internet O porque no te gustó otra cosa O a lo mejor Por ahí va A lo mejor no quedaste en la unison No sé Típico No quedaste Sí, no quedé No quedé Fíjate que originalmente Lo mío, lo mío, lo mío Desde chamaca Típico que Ay, cuando quiero Cuando sea grande Quiero ser actriz Ok Quería ser actriz de novelas De novelas O de películas Me gustaba la actuación Porque la secundaria Y la prepa Siempre que había oportunidad Hacía mis Mis pininos Mis orillas Ahí cantaba Me gustaba la cantada Dije, bueno Si no se me da la actuación Se me va a dar la cantada Porque sabía cantar En aquel entonces Ahorita ya mis cuerdas vocales Ya se me fregaron Macizo Tanto que grito Pero Pero antes Si tenía Buena Buen registro Levantaba buena notilla Tenía vibrato Bien Y todo el rollo Una referencia Una referencia Como de Márquez Cantaba como la yuridia Así A ver Tanto te la agonía No Te agonía Pero no Ahora mi amajita Lo sé que va a cantar Porque no me llega Pues por la garganta Toda lastimada Pero Eso fueron como que Los inicios De que yo decía Es que yo me quiero Dedicar a esto Si de alguna otra manera Tú ibas a entrar Al A la farándula Ajá Me gustaba la farándula Me gustaba Oye Que cante alguien Ay Me levanto a cantar Y la madre Pero Este Pues Me dijo Mi papá Que vas a estudiar Saliendo a la prepa No pues Comunicación Típico Todo el mundo La unison No alcancé a hacer el examen Porque mi papá Por su trabajo Viajábamos Entonces nos tocó El día que me tocaba el examen Yo estaba con mi papá En un pueblo Donde él trabajaba Entonces pues Valió madre Entonces Me dijeron Oye ¿Sabes qué? Le hablaron Claro que le hablaron Mi papá Oiga Su hija Vete Será feliz Quijada Porque me llamo Beatriz Helena Félix Quijada Aquí donde me ven Este Tenía que haber venido Hacer el examen Tal día Y no se presentó Pues ya perdió el derecho Y me apagó Y fíjate mi hijita Pues fíjate Que no vas a quedarnos En la unison Y pues otra alternativa Busca ahí A ver qué hay Y pues ya no me quieren Me acuerdo quién me dijo No pues la Quino Ahí tiene periodismo Y pues está bien Y yo Pero es que yo no quiero Ser periodista O sea Y nunca buscaste el cambio O sea ya ves que al año Puedes hacer un cambio Sí pero ya me Ya me encariñé Pues me encariñé Con mis compañeros Con mis maestros Con la escuela Es una escuela muy padre La verdad Bueno no sé ahorita Ahorita debe estar mejor Porque está bien chingón En la escuela ahora En aquella temporada En aquella temporada Era chiquita Era chiquita Tenía como dos edificios Nomás No tenían nada De lo que tiene ahora Ahora es una chulada Mucho equipo Para ser práctico De hecho nosotros Fuimos los pioneros Nuestra generación Fuimos los pioneros De la cabina de radio Y la cabina de tele Que ahorita tiene La universidad Ay me siento tan vieja Ese fue A mí me tocó Colaborar Pero chingaba madre En las caminas de radio Ah sí Están padres Sí Bueno ahora deben de estar padres En aquel entonces Era un cuartito Con una consolita Este tamaño Y marca Y un micrófono Y ya De que te fue bien O sea Me alcanzó Y ahí hiciste tus primeros pininos Ahí son los pininis De la radio Y por ejemplo En la carrera Cuando tú ya estabas Estudiando Tú traías en la mente Yo quiero actuar Yo quiero cantar Y pues las materias Que llevabas Nada que ver Nunca te pasó Por la mente Así como que Me tengo que cambiar O con el encariñamiento Ya fue como que Chingón Pues sí Es que mira La idea era yo Como mi papá Era bien exigente Y bien estricto O sea De que vas a terminar Una carrera Porque la vas a terminar O sea No te voy a dejar Que te salgas Entonces dije Bueno Hago la carrera Igual y me enfoca O más o menos Me orilla Algo que me guste Y pues sale algo bueno ¿No? Periodismo no O sea De plano No me gustaba No me gusta escribir ¿A quién le gusta? No me gusta ¿A quién no digo el periodismo? No me gustaba Pues porque yo escribo Como hablo pues Siempre he escrito Como hablo Entonces escribo De la chingada Pues entonces Ni al caso No tengo nada Lo único que sí les puedo decir Que soy muy buena Para la ortografía Eso sí Perfeccioné Mi ortografía Yo cuando veo una falta de ortografía Me da como urticaria Que hoy en día La mayoría del perfil Del comunicólogo El periodismo Tenemos ese mal Que hoy en día Los artículos periodísticos Ya son más Son más O sea Tú ya puedes hablar Más colo Antes era una línea Antes no Era bien cuadrado el pedo Y si te salías del cuadrito O sea Nunca ibas a tener trabajo Exacto O te iban a mandar a espectáculos Ándale O te iban a mandar a espectáculos O a sociales O vas a escribir allá O ve a cubrir los eventos sociales De quién se casó Y el color Y entonces ¿Qué dirías? ¿Qué fue lo que te convenció A quedarte en periodismo? ¿Y terminas la carrera? Pues el Primero que nada Mi compañero ¿No? ¿Tu papá? Y mi papá Y el haber estado en radio Ahí también Ajá Sí De ahí nació Que créanme Que cuando estuve yo en radio Y que hice los pininis No crean que Uy yo quiero ser locutora Yo tenía una voz muy chillona Como les digo Ya se me enronqueció Por tantos años De estar gritando Pero yo tenía una voz Así que Bien chillona Entonces Yo cuando estaba Morrea Es que antes Es que hacían las grabadoras Y que le ponías Play rec Y te ponías a grabar Aquí estamos Acá Y empezaba a hacer Como que estaba En un evento Cuando me escuchaba Güey No mano No te gustabas Horrible No 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 Yo para esto no sirvo Y aparte Cuando estaba en la carrera Dos tres Me discriminaron Por la misma voz Cuando me levantaba Que levantaba la mano O que opinaba O que exponía Se reían Los cabrones de mi Cállate Pues ya Cállate Porque la voz Si de hecho Andan ahí Andan trapeando Andan trapeando Andan trapeando Ni parcianos No mejor No 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 Salud para todos No pues cada quien Agarró para ahí Para donde los pudo Para donde los fue mejor Es una carrera muy difícil Periodismo Yo siempre pensaba Porque en comunicación Hay un eje No sé si sabes Que ves Ves áreas del periodismo Y yo la verdad Cuando lo cursé Dije no Esta madre no me gusta Y te digo algo Aparte yo también Quise estudiar periodismo Porque las matemáticas No me gustaban Entonces Yo dije Todo menos algo Menos que tenga matemáticas Entonces Vi el plan de estudios De la quino Y me fui a educación Dije no Para maestra no sirvo Este Este No me acuerdo Que otra cosa No no Entonces Ah periodismo Tenía una materia Que en el tercer semestre De contabilidad Pero pues esa me la chute Siempre me juntaba Con la más inteligente Y pico a huevo Porque ese yo Yo era la desmadrosa Y le enseñaba A ser desmadrosa Y ella me enseñaba Clases de la escuela Periodismo Bueno Matemática Se complementaba muy bien Entonces pues bueno Fue por eso que Dije Me voy a quedar Si me hizo mal Y aparte porque Me traía latigazos ahí Y la carrera La carrera la terminaste Enseguidilla En todo Los cuatro años Un año sabático No No es que no Leta es neta Que mi papá no me dejaba Soy hija única Y mi papá me traía Chicoteada De que No había chanza De que ahora Agarre a alguien más Agarra a mi mamá No se dejan los dueños Y entraste A trabajar primero En televisión Primero radio ¿Cómo se da Ese movimiento Ya fue cuando Terminaste la carrera ¿O fuiste a pedir trabajo? ¿O te hablaron? ¿Hiciste prácticas? No Fíjate fue después Mi papá me dijo Tú no vas a trabajar Hasta que salgas De la carrera Entonces Pues saliendo de la carrera Así como que ahora ¿Cómo que hago? Cabe señalar Que bueno Ya lo he dicho En muchas entrevistas Pero cuando yo salí De la carrera Ya era mamá De un niño De dos años Y ya estaba Casada Con el papá De mi hijo Entonces Yo así como que Le dije Papá ¿Qué hago? Le digo Pues ahora Hay que Para la papá Para ayudarte Para los gastos De la casa Y del niño Y todo Entonces Me fui a Radio Osea En aquel entonces Estoy hablando del 2003 Me fui a Radio Osea Y toqué la puerta Y me fui con Olivia Santana Y le dije Era amiga de mi papá Olivia Santana Oye Olivia Fíjate que Ya acabo de salir De la carrera Me gustaría ser aquí Mis pinines Aprender A ver que se puede Y me mandó Con el pajarito El Omar de la vara En aquel entonces No era ni el pajarito Ni nada Era el Omar de la vara Entonces Pues vete a la calle Con el Omar Me dice Para que me manden Las notas Y todo El Omar era lo que redactaba Yo nomás veía Y así Entonces Entonces Ahí hice mis pininas Conocí a Luis Alfonso Partida Este Uno de los Partida Luis Alfonso Que ahorita ya casi no se oye Pero era en aquel entonces Pues muy conocido Tenía un noticiero Mientras yo andaba Haciendo ahí En los pasillos Ahí de que Ah yo también voy al baño Me vieron al pasillo Y me mandó a hablar Me dijo Oye me dice Tú haces las prácticas aquí Pues sí Porque no me pagan O sea Estoy con amor al arte aquí Pero que se le ofrece Es que la muchachita Que me ayuda Me dice Para hacer el guion Del noticiero Y todo Se enfermó No me puedes ayudar Y yo Ah no Sí Y pues me gustó La neta Me gustó Yo le llevaba la agenda A Luis Alfonso Yo le hacía las llamadas Para las entrevistas Bien suave la neta En eso renunció Y se fue a MBS Cuando estaba Hexa En aquel entonces Por la Yáñez Y me dijo ¿Qué onda? ¿Te vas conmigo? Me dijo Te voy a pagar Allá sí te voy a pagar Y yo Pues vámonos Sindicalizada No No Él era Era como Él pagaba su espacio Ah ya ya Él se iba y pagaba su espacio Estoy confundida de apellido Pensé que era el dueño de Pipesa No No Ese es Luis Ángel Partida Sí Sí Que es hermano Son hermanos Entonces Pues ya me fui con él Y empecé De productora De noticiero Pues yo le producía El noticiero Y yo iba y reporteaba Ahí me fogué Ahí conocí Mucha gente del medio De la reporteada De policía Y salud Y todo el rollo O sea Pero todo este trabajo Siempre fue Tras pantalla Todo O sea Yo la neta Nunca me imaginé Que yo fuera a estar Delante Menos de una cámara A lo mejor De un micrófono Ahí como que Probablemente Pero de una cámara No Entonces ya Lamentablemente A los siete meses No funcionó el proyecto No hubo mucha comercialización Y me dijo ¿Sabes qué? Pues ya no te puedo pagar Voy a cerrar el proyecto Y pues hasta aquí Acabo el corrido Caray Esta madre Y ahora que hago Dije O sea Me pagaba muy poquito Pero igual me pagaba Me perdía Llegaba a la casa Y me decía el marido Bueno Por lo menos Tres quinientos pesos Ya es ganancia Compró la cena Compró los tacos Ya con papita Sí Papita con limón y sal Muy sal Y ya pues este Se acabó Entonces ahí otra vez Me voy a quedar como Y ahora pues ¿Qué hago? Pues no Y me dijo Me dijo el papá ¿Sabes qué? Pues ve y búscale Pues búscale No hay pedo Si no te pagan Aquí el punto es que entres A donde tengas que entrar Y ya estando adentro Como quiera Pues fui Nunca se me ocurrió A Televisa Dije Voy a Telemax Y ya Toqué la puerta Me dijeron Me fui a Noticias Directamente Por el Pues por la experiencita Que agarré ahí De Noticias Ajá Y hablé con Lupita Orduño Estaba de jefa De información De Noticias Estaba de gerente De Noticias Y llegué Y le dije Oye mire Fíjate que Pues no tengo experiencia Más que esto Esto muy poquito Quisiera ver si puedo reportear Híjoles que ahorita No hay vacantes De reporteros Me dice Y de hecho no hay vacantes De nada Me dice Pero Y te fue bien Pero pues igual Mira si quieres venir Y aprender Moverte Foguearte Ver a ver Que puedes aprender Y a lo mejor Si habrá una vacante Pues así estuve un año Madre Si Hablé con el papá De mi hijo ¿Sabes qué? Le dije Pues voy a ir ¿Y cuánto tiempo Ibas en ese? Toda la tarde Iba de 3 de la tarde A 10 de la noche Y aprendí Aprendí a editar Bueno En mi trae de biblioteca Era Cuando antes usaban Los cassettes Los beta Y los betacan Y los i8 Y Ya vamos Un chingo En 2003 Pues no manches Entonces Me enseñó el señor Muy vivo Don Juan Luna Un besote para él Me enseñó A hacer todo Lo que era El archivo De pasar de un formato A otro Editar Hacer los archivos De un minuto Para que los editores Agarraran las imágenes De ahí Las usaran para las notas Yo aprendí en chinga Ah en friega Es lo malo Aprender tan en chinga Porque luego Juan se enfermaba Y me decía Oye mijita No puedo venir el sábado Porque ando bien mal Y lo mal Y yo Y yo Y me va a pagar Sí Pero no me pagan Y me va a pagar No pues es que No puedo pagar Pues bueno Y yo Sí Yo por tal de hacer puntos En la En la empresa Dije Pues chinga Y ahí le decía El papá Y me dijo Oye voy a trabajar Pues bueno Pues iba Y chambeaba Y aprendí a editar Viendo a los editores Aprendí a editar Y todo Entonces ya Cuando edité Empecé a editar Ya era de que Oye puedes venir A editarme el domingo El programa Fulano de tal Y yo Pues bueno Pues ni pedo O sea Yo le he entrado A todo Porque yo quería ser No necesaria Pero sí No indispensable Pero sí necesaria De que dijeran Oye Es que el domingo No viene ni madre Y nadie quiere venir Pero la diurena sabe Pues no da Pues háblele a ella Muchos domingos Me tocó estar Hasta las 10, 11 de la noche En Telemax editando Haciendo cagándola Volviéndola a hacer Y te gustaba Te gustaba Me gustaba Porque yo pensé Que mi giro Iba directamente Detrás de todo De lo que fue En ese momento En ese momento Tu mentalidad De niña De que tú querías Estar en las cámaras Que tú querías actuar Se me borró La meta Sí, sí, sí Porque estaba muy gordita Era muy gordita Entonces Yo al estar en la tele Yo a ver Una Maruaro A una Norma Para la Fox A una Noemí González Una señora muy guapa Te creaste tus bloqueos Qué sé yo Sí No voy a poner Qué enchingado Va a créerme en la tele A mí ver toda gorda Y toda fea No me maquillaba O sea Era una Fodumbo Una bien Sí, o sea Realmente Fue bloqueo tuyo ¿No? Fue bloqueo mío Pero todos tenemos bloqueos Sí Pues sí Pero Igual a Pero yo dije Me concentré En todo Detrás de De todo lo que se hacía En cámaras Entonces pues ya Al año Me dice Una de las Videotecarias Pidió cambio A producción Yo estaba viendo Aquí dices Pidió el cambio A producción Entonces en eso Me habla la gerenta De producción Y me dice Oye fíjate Que se va a venir Fulana de tal Para acá Me dijeron Que tú estás Hace mucho tiempo Aquí Pues se va a abrir La vacante La vas a querer De videotecaria Pues dámela Dámela Si es con todo El sueldo fijo Y prestaciones Y todo Dámela Era muy poquito La nata Lo que se pagaba Pero pues Igual También papá Sí Igual papá Me dijo Pues mira Ahora sí Que pues Para tus gastos Para tus cosas Pues no O sea Igual ya aprendes Igual ya aprendes Entonces famosa ¿No? Así Fíjate quién iba a decirlo Porque me acuerdo Que me saca a reír El perro de gracia Me decía Ay sí Con el conto Que está en la tele A ver si no Luego al rato Van a andar de famosita Y yo cállate Simple que es famosita Gorda Que van a andar de famosita Yo ni al caso Y pues Pues mira Yo me De noticias Obviamente pues Uno quiere mal ¿No? Y el que le aspira Y le aspira Pues le busca Y le rasca Hasta que ni pedo Si tengo que venir Los pinches domingos otra vez Pues ni pedo Vengo los domingos Y hice muchas veces Fui a hablar con la que La gerente de producción Oye Aquí estoy Oye Para que me jales Para acá Para producción Me gusta el entretenimiento Y sé editar Y la madre Hasta que un día Yo creo que la enfadé Y me dijo Oye Verena Verás bien Y ya fui Necesitaba una asistente De producción Con tal programa Con el Ahora Toca Era el programa De revista Que Germán Puyol En aquel entonces Era el productor Entonces Oh si si Yo si me vengo Para acá Pero vas a venir Hasta los domingos A veces Porque Germán Es muy demandante Y Germán Puyol Trabajar No se domingo Le valía madre O sea El si te decía Vente el domingo Y te iba a cambiar El sueldo Nada Por el mismo horario Por el mismo sueldo En el caso Trabajaba más De hecho Y luego Salía la Maru Aro Salía Noemí Julio César Villaseñor Norma Palafox Y no más Y el chef Que metían ahí Y no más Para le decantar Era el programa De revista De mediodía Entonces Hace cuenta Que Germán Me dijo Necesito que graben Cápsulas De un minuto De como quitarle La mancha De los pantalones Necesito que me graben Cápsulas De un minuto De como quitarle El cochambre A las ollas Y así Tip de señora Si tip de señora Me dijo Pues órale Jálale tú Ve y busca la cámara Pon tiempos Y vete a grabar Entonces yo le dije Me hubiera grabar Pero sin yo salir No O sea Puro voz en off Puro voz en off Yo te la sedito Y toda Ajá La pura mano Y así empecé Entonces Pues él Pues él creyó en mí La neta Me dijo No quiero que salgas A cuadro No 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 Esto no Ni al caso Bueno Me dio chance Sino que un día Noemí González Se enfermó Y yo andaba ahí De asistente Pues de ahí De No me acuerdo Y me dice Germán Oye ven ¿Qué pasó? Vete a tu casa Por tus mejores garras Porque Noemí Se enfermó Y Norma No va a venir Por no sé qué Y nomás va a estar Maru Y me dijo Es eso Y va a estar muy pelón En el set Pues tenemos que meter A alguien ahí Y yo No No Así no 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 Compañeras De la tele Y el cambio De la dinámica Que traías Sí Estar de Estar en Ajá No Aunque no Aunque no creas la neta Si te quedas tú Pero ¿Qué cura de la evolución? Yo no tenía La facilidad de palabra Que tengo ahora O sea Yo veo Yo veía En aquel Me acuerdo Cuando estaba en Telemax Todavía Vi uno de los primeros Programas que salí Literal Estaba parada El primer programa Estaba parada Así no O sea Con la cara Congelada Y cuando me Pimponeaban la conducción Que me llegaban A pimponear Que era La marula Que me pimponeaba No sé qué ¿Verdad, Elena? Sí Sí Sí, ok Vámonos a corte comercial Ahorita regresamos A la hora toca Y el Germán Sonríe Por el chichar Sonríe La chingada, hombre Sonríe Para que te tienen Para que te tienen Con una pistola Y tú Así no Un poquito Así no No, no Una cosa bien fea Oye Y luego en vivo En vivo No manches Grabado todo Tu única experiencia Entonces era Grabarte Pues tus voces Y Nomás Y párale De contar Y bueno Y una cápsula Dos que hice A cuadro yo Pero de que Cinco segundos Y ya Que te fue bien Yo sola me tapaba Como yo me editaba Si pon tú Que si hacía El stand parada Y todo el stand Lo podía grabar Yo Ah sí Aquí estoy Y guau guau Pero como yo editaba Jugaba con las tomas Pues le metía Todo el relleno De imágenes Que yo grababa Y nomás me ponía Un minuto de entrada Y un minuto de salida Para ahora toca Vienen a Félix Y ya Entonces ahí que te fue bien Ya salí Porque Germán Fregaba mucho Quiero que salgas Y quiero que salgas Y quiero que salgas A cuadro Y yo Pues bueno Total que Pues él confió La neta Él confió Y pues gracias a eso Pues Es el mérito También para eso Yo siempre le he agradecido Siempre Obviamente el mérito tuyo De romper toda la galera Que él creyó Pero él te dijo Es que era De cara Y ¿Qué he curado De que Sin pudor ¿Qué he curado De que Sin pudor Al rato quitándome La camisola Sin pena ¿Qué he curado De que Siempre estuviste ahí Pues nunca quitaste El dedo del renglón Aunque no había paga Aunque Aunque a veces Trabajaba los sábados Los domingos O sea Un chorro de raza Que estudia Periodismo Comunicación No me van a pagar nada Mira No Lamentablemente Los de ahora Voy a ir el sábado Yo estoy de mi generación Para acá wey Trae necesidades Voy a hacer esto No Ah no Yo nomás voy a evitar No voy a hacer nada De producción No voy a hacer nada de esto No voy a cambiar O sea Y ella pasó por Casi todos los procesos Que le pagaran Y luego Y siendo mamá Wey Además Es difícil Porque era muy demandante Telemax Con mis papás Pues prácticamente Mi hijo El mayor Que ahora tiene 22 Va a cumplir 22 años Pues prácticamente Lo criaron mis papás Porque yo la neta Si le aposté más A cada chamba Porque Le agarré Un amor Cabroncísimo Telemax Que pues es que Para ir a los domingos No cualquiera La neta Es un gusto De aparte Pues tu propósito Sí Pues lo que me decía Mi papá Pues si es lo que estudiaste Y lo vas a ejercer Con esa madre Que estás haciendo Pues bueno Bueno pues ahí Quédate O haz lo que tengas Que hacer Y tenía el apoyo De mi papá Y del papá De mis hijos Pues que era lo importante En ese entonces Y bueno Y la convicción tuya También Y ajá Digo claramente Cuando mi hijo Ya creció Y así me regó Reclamar De que No pues si Yo nunca te veía O sea tú nunca Si trataba de ir a los festivales De esas mamás De chamaquitos Pero por ejemplo De que yo Desde que se llegaba a enfermar Y pues yo Se enfermó A las 11 de la mañana Yo le decía Puyol Oye sabes que Voy a salir No, 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 no Porque yo era el asistente La mano derecha De Puyol Era la única asistente Que le pagaban Porque había un chingo Asistentes De que La chamaquita Que quería brillar Y triunfar Y hacer esto Y el que no tiene talento Y el que no tiene talento Ni ángel Pero Salud Pero La contratada La que le podían exigir Era mi Entonces yo no me podía ir Y yo de que Por teléfono Me acuerdo Oye ma Pues lleva al niño Y al doctor Por favor No puedo salir Y si Dos, tres corajes Siempre hicieron conmigo Pero pues mira Pues todo Todo Se requiere un sacrificio En esta vida Y ahí está el mérito Ahorita vas a llegar A los méritos Lo que has logrado Y en qué momento Ya nos dijiste La primera vez Que te metieron a cuadro En qué momento Fue que ya tú dijiste Me gusta Ya empezaste a expresarte Como eres ahora En la cámara Y ya te empezó a gustar Y ahora sí quiero salir Todos los días a cuadro En qué momento En el momento en que Germán Entró la pía Sofía Díaz La pía Ella estaba en deportes Yo nos veíamos En los pasillos Nos cruzábamos Pero como yo no sé Ni madre de deportes Y a ella no le gustaba Mucho la farándula De este acá De donde andaba yo Qué casualidad Sí güey Nos veíamos en los pasillos Y dije Ey qué onda mi hijita Nada aquí Voy a ir a reportear A la Codesón O a la pía Y yo Ah órale Yo voy a salir O a veces compartíamos Camarógrafos Porque no había Camarógrafos Y nos íbamos A los eventos de la pía Y luego nos íbamos A mis eventos Entonces como que empezamos A congeniar Muy bien Yo y ella Hicimos muy buen equipo Cada quien por su lado De trabajo Y nos hicimos amigas ¿No? Obviamente Tanto tiempo durar juntas Vernos juntas Y todo Entonces cuando Fuyol nos vio Le ofre Como la pía Pues un cuerpazo ¿No? Gran algona Y acá Cinturita Y bonita Güerita Y la madre Entonces Vio que teníamos Buena química Y le dijo Oye pía bien Le dijo No te quisieras Venir a producción A decir espectáculos Aquí en el programa De ahora toca Ay pues ¿Para qué dijo? Pues la neta no Dijo la pía Era bien Era una pincha El bañil La pía La neta no Qué hueve Y lo dijo Ándale pía Anímate Para que venga Para vernos más tiempo Aquí la madre Pues sí Se animó Le animó El Puyol Y se la trajo Para producción Se la robó De deporte Para traérsela Para acá Entonces ya La empezó A medio pulir Le dijo Mira vas a hacer Así 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 Y pues yo Entraba Ya no era La conductora Yo entraba Como que a las largas Esporágicamente De que Elena entra A decir Una mención De Home Depot Y ya entraba Y Ah Home Depot Y guau 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 Y toda pieza Acuérdame Que es Home Depot Y la verga Y ahí cuenta todo Y todo bien Y nos vamos Con maru guau Y ya Hasta ahí acababa Mi intervención Y yo era feliz Ay ese famoso Y la pilla Si entraba más tiempo Entraba a un ser Una sección Como de cinco minutos Porque era muy desenvuelta La loca Que fíjense Que Gloria Trevi Que la madre Y yo veía Ay que suave Como que bien Le hace todo Pues un día No se antoja De Mampu Y yo dijo Oigan veras Véngase las dos Se me antoja Para que hagan Una sección Juntas Pero de chismes locales De los artistas De aquí En lugar de hablar De Ave Maria Trevi Y Pati Chapoy Que hablen de aquí Del JJ Los rinches halcones De la que hay en Alcalá De las que se pelean De la radio Que se pelea La caliente Con la mejor Y pura de esas No pasa eso No, no Neta que Fue un éxito Fue un éxito Esa sección Las arduanderas Se llamaba Fue un éxito Y mucha gente Nos recuerda Sí, verdad Es que pura Mucha gente Nos recuerda Por esa sección De las arduanderas Entonces Entramos al aire Juntas Nos daban la sección Puyol nos idolatraba Era como que Su bebé Ese proyecto Es que era un clivio Pero hay muy más chino Y él se divertía Sí, me imagino Sí, porque Él nos editaba Las notas Eso sí Saben que Ustedes salgan a reportear Tráiganme todo el material Yo lo edito Porque lo editaba Bien chingón Le ponía risas Y efectos Y lo vestía muy padre Entonces Bien suave La neta Estaba muy padre Entonces Eso hizo Que yo Me sintiera Como veía pez en el agua Porque pía Me daba mucha seguridad O sea La seguridad Y aparte era mi camarada Y platicando con ella Te sentías Como si estuvieras Platicando Atrás de la cámara Exacto De cuenta que teníamos Ese click natural De Oye mijita Y el mijita De ahí nació el mijita Mucha gente Mijita En aquel entonces Casi no se hacía mijita De hecho Mi frase muy recurrente Que yo decía Era mendigo desgraciado Para referirme a algo Para no decir Pendeja Pendejo Ay el mendigo desgraciado Era lo que le dijo A la fulana Y así decía La nota Entonces A la pía Se le quedó El mendigo Oye que mendigo desgraciado Verás el perro Ese que no se que Ay no mijita Que barro Y el mijita Y el mijita Para allá Y el mijita Para acá Entonces empezó A hacer como que Un himno De nosotros El mijita Y el mijita Y nos veían en la calle Mijita Mijita Nos gritaban Bien chingón Nos íbamos a cabalgatas A los pueblos Y todo Y ahí vienen las mijitas Las mijitas Y se sentía bien chingón Entonces Lo que hizo Que a mí Yo como que Ya Un día Nos llegaron unos mensajes Y a la pía Era como que Era muy bonita Y tenía un buen cuerpo Y yo era la gordita Entonces a pía Puras Puras flores Le echaban Ay que la güerita Que la una vuelta Y que Que se vea El cuerpo entero La güerita Y que la madre Y a mí Por la voz chillona Que tenía Y por el cuerpo Pues que no era muy A gracia del cuerpo Me empezaran a decir Muchas cosas Despectivas Que rana parada Que la vaca echada Que pinche voz de pito Mándenla Parece verdulera Con la voz de pito Que está haciendo La gorda ahí O sea Cosas bien Bien zarras Que un día Se acabó el programa Y salí corriendo Y con Puyol Y le dije Ya no quiero Me doy Neta Te renuncio A la chingada No quiero saber nada Yo no tengo Por qué estar soportando Que me estén diciendo La gente Gente pendeja Por qué me dice eso Y que la madre Ellos no saben Cómo me duele Pues de cuenta Que me metió Un cuarto Puyol Y me dijo Llora Y yo Solté llorando Me dijo Llora Llora Grita si quieres No Es que no se vale No saben Lo que yo siento A ver Y ya que Solté todo el foie Me dijo Ya Te sientes más tranquila No pues que sí Y ya Me empezó a hacer Un coco Huash cabrón De Si te quieres Dedicar a esto Vas a aguantar Eso y más Eso y más O sea Aquí no hay de que La gente le vale Verda Si te duele la cabeza Si estás Si estás gorda Ellas no están Donde tú estás Y están gordas Y tú estás gorda Pero estás en la tele O sea Velo de esa manera O sea Velo a tu favor Me dice Mófate de ti misma O sea Si estoy gorda Ay que estoy bien gorda Y que se te vea La lonja O sea Tú Darle el revés A lo que te hace sentir mal Pues me dice Y pues Hace cuenta Que me hizo Como que me cambió De ship Y al otro día Llegué Bien empoderada Yo no de cuenta Me puse ropa pegada Yo siempre andaba Volgada Por la lonja Y la madre Me puse ropa pegada Me fui a comprar Conseguí un patrocinio De una boutique De tallas extras Que duré añales Con esa boutique Oye Es una Muchísima Mujer y moda No Era Monse boutique Llegué con ropa pegada Pantalón pegado Y zapatillas Y la madre Y así como que Oye esta Que bárbaro Faturona Si Y no Pues a partir de ahí Tiene mucho que ver Ya que Que se te resbale Todo La neta Y eso Esos comentarios Y todo eso A donde llegaban O sea Como los viste Ah teníamos una laptop Chiquita Que en aquel entonces Ya no había teléfonos Casi así Era una laptop chiquita Y tenemos un Le metían un número Pues un chip de número Y ahí no llegaban Eran textos Eran textos Ok Si eran mensajes de texto Que antes también era Muy dados a arte Como que los mensajes Los papeles también Si porque decíamos El teléfono de ahí De la Sí pero obviamente Si se los daban en papel Los iban a filtrar Y no le iban a pasar eso Pero ella como dice Que estaba en una pantalla Por eso los vio Si 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 Me acuerdo que hace años No No Me imagino que los comentarios Negativos no llegaban ¿No? Al conductor Sí O si O si era después del programa Supongo yo Pues era durante el programa Porque había una recepcionista Porque me acuerdo que la recepcionista Pues era mi amiga Y me decía Bienena Habló una señora Bien grosera Y que dijo Que porque estabas En la tele Que toda gorda Que te deberías de poner A adelgazar primero Pues salí en la tele Y que guau guau Y yo pues yo dije Bueno pues ya Después del cocowash La neta Si todo me valía madre Ya O sea Empecé a dejar de complejos De que si se me vea la lonja Pues Como una vez Mi mamá me dijo Mamá Tómame una foto Para que no me vea gorda Pues estás gorda O sea Si no quieres verte gorda Pues adelgaza Para que no te veas Mi mamá bien cruda Pues dije Pues si es cierto Pues si estoy gorda Y me voy a andar Con la pinche camiseta Haciéndomela así nomás Para que no se me vea la lonja De toda manera La lonja iba a estar Pues si O sea Entonces yo creo que El secreto Para empezar a crecer Fue como que Es la gorda Que le vale madre Pues O sea Es la gordita Que rompió el prototipo De la morra Que de la tele Buenita Buenota Delgadita Y la madre Y eso fue lo que pegó Y luego Me imagino que Si Aparte de su carisma El que fui creando Porque no lo tenía Pues O sea Me fui soltando Y solo fue saliendo Con la confianza Que te dio hasta Con vida Y todo ese rollo Y obviamente Con la seguridad Esa confianza Empezó a la gente A identificarse Mucho Ajá Empezó a la gente A identificarse Y obviamente Pues ya cuando se identifican Contigo Ya es un click Es un click Pues después de la obra toca Me fui a un programa Que se Un noticiero El matutino Con el Beto Bandido Y el Manuel Ramírez El Manuel Manuelón Era un programa Era ahí mismo En Telemax Era un noticiero Con todo el ambiente Y toda la escenografía En un No Era El mercado municipal Ah Así me tocó Era el mercado Entonces yo era la verdulera Yo era la que vendía la verdura El Beto era el taquero Y el Manuelón Era el carnicero De la De ahí Entonces Todas las noticias Se hacían desde Cada quien Del Tanishi Entonces ya nos decían A ver Belena Tú vas a decir La nota 5, 8, 15 y 20 Ah ok Ya me ponía en la cámara Y la nota Fíjense que pasó esto Un hermosillo Entonces Ahí Experimenté otro Otro rubro Que fue la noticia Porque lo mío Era el entretenimiento Pues pero Me jalaron por las noticias Y yo Ah que chingón Y era dar las noticias De una manera amena Con tu El estilo Con tu estilo Pero de eso Cuando empecé En el noticiero Otra Otro que Es otro meritillo Ahí para todos Los que van a ver Y las nuevas generaciones Para que lo hagan Pues digo No pasa nada El noticiero Empezaba a las 6 de la mañana De 6 a 8 y media Yo Iba Por amor al arte Yo empecé a ver Que Antes era la Angelita Navarro La conductora oficial De ese programa Entonces yo iba Y yo una vez Le pregunté al guionista Del noticiero Le dije Oiga profe Le dije No habrá manera De hacer una sección Allá adentro Le dije Del noticiero No sé Algo esotérico O algo de No sé Pues a ver Propónme algo Entonces ya Lo escribí Se lo llevé Pues mira Una aviata Le digo Así como La Isabelita Ay padre Así Se me vino La aviata Entonces le dije Pues una aviata Le dije Bueno Me dijo Desarrolla el personaje Ponle nombre Ponle historia Y tráemelo Pues de ahí Nació la Tishi De ahí nació la Tishi Del personaje De ese personaje Que le tenía que poner Historia Pues a ese personaje Entonces Yo me llamo Beatriz Y a las Beatrices Aquí en Sonora Les dicen Tishis Pero en particular Mi abuelita Que en paz descanse En la que entonces vivía Mi abuelita materna Pues es Beatriz Por eso me llamo Por ella Beatriz Y era la Tishi De Kumpas Entonces Pues yo Para enaltecer El nombre De mi abuelita Y en honor a ella Pues me puse Tishi Dije Ah pues la Tishi La Tishi Pues de pueblo Que sea de Gécor Y para no quitarle La corona de Kumpas A mi abuelita La Tishi de Kumpas Yo me voy a hacer La Tishi de Gécor Y la pueblito enseguida Y si Ya creé el personaje Tenía un hijo De 15 años Era una señora Que vendía verdura Aparte del mercado Que vendía verdura Ahí en un puesto Ahí X y la madre Le hice una historia Ahí al personaje Y les gustó Bueno Y que vas a hacer Con el personaje Pues voy a leer Cartas de amor O sea Y yo las escribía Yo las escribía Las cartas Oiga Fíjense Tishi Que mi marido Este siento Que no me quiere Y entonces La leía Y yo les daba El consejo De amor Pues no Así La troca Les ponía El de este El rebosillo No que fíjense Pero la neta Una Tishi Que nada que ver O sea Me ponía un reboso Era un mandil De mi mamá Que me ponía así Gris Y ropa De mi mamá Con medias Hasta acá Y la madre Zapatitos de mi mamá De viejita Y la madre Y me ponía El rebosito ahí Y empezaba Pues mira Mijita Y así Exageraba más Porque era personaje Pues mira Si tu marido No te está No te está dando Resultado Pues cámbialo Y entonces Empezó ese Como el tonito mío Un poco más Exageradito Más bronquito Más bronco De que Pues cámbialo que tiene Porque era un personaje Pues Entonces Gusto ¿No? Ah que curaja tu personaje Y ya lo esperaban Lunes, miércoles y viernes Entraba con el chingado personaje Pero llegaba a las cinco y media Para maquillaje Porque yo entré al principio Sin maquillaje Entraba con cara lavada Pero la neta Estéticamente No se veía No me veía bien Y no se veía bien Porque me brillaba mucho la cara Porque Pues porque no ¿Ustedes de color? De las cámaras Cuestiones, sí Pues ya me dijeron ¿Sabes qué? Pues ven a maquillaje Y pues vente a las cinco y cuarenta Y pues que ahí te peguen No duermas Te dijeron Sí Y la neta, la neta Yo por tal De estar en un programa así Porque a mí me gustaba mucho Pues lo hacía Me levantaba O sea, ahora sí que El papá se encargaba de mi hijo De la guardería Y la madre y todo Peinarle Y darle comida Y todo Y yo ya estaba en la tele Yo bien Yo salía como a las siete De la mañana O sea, de ese programa Y era una pinche sección De cinco minutos O sea, para cinco minutos De fama Madrugada Sí Y que retrocediendo Ya era tu primer O sea Ya estabas actuando Pues ya estabas haciendo Un personaje Aunque sea chiquito Ya era un drama En televisión Y que era lo que tú Querías desde chiquita Nadie te lo Tú lo creaste Ándale Tú lo inventaste Yo lo quería coar En una obra te dicen Cómo va a ser el personaje Más o menos Y yo creé el personaje Pues O sea, era fue más fácil Todavía porque me dijeron Créalo tú Bueno, bueno Pues yo lo creé O sea, propón ¿No? Propón Sí, sí Yo lo creé Yo lo desarrollé Y le di la vida Pues a ese personaje Con el estilo mío De bronca De ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pinche vieja No decía pinche vieja No, pero Ejo Paquetona Andar con otra vieja Bien chiquita Oye Se reían Pues me equivocaba De que estaba a punto Que se me salió Una mala palabra Y los camarógrafos Jaja Estaban riendo Entonces era como una Como si fuera una Comedia Bueno Eran cinco minutos De comedia De ese noticiero Sí, como si fuera Un mini sketch Sí Te danse cuenta Pero yo solo Era monólogo Comedia monólogo Era un stand-up Era un stand-up Como de ándale Era un stand-up Que hacía Entonces ya Pasó algo Con la conductora Con la conductora Titular La Angelica Navarro Pues ahora sí que Salió del canal Y el director Estaba enamoradísimo De mi personaje Se reía mucho Me decía Ay, qué bárbaro Vialena Cómo me haces reír Sergio Sergio Zaragoza Entonces Cómo me haces reír Y un día Cuando hablaba A la oficina Oye Elena Te habla Sergio Y ya fui Y le digo Vialena Te quiero proponer algo Por mientras Pues tu personaje Ya la gente Lo ubica Más o menos Ahí Ahorita no tenemos A la titular ¿Qué te parece Si por un mes En lo que hacemos casting Para buscar a alguien Que ponga Que esté en ese lugar De la Angelita Pues le entras Y yo Pues bueno Un mes Dije Voy a hacer leña Dije Con un mes Mira le eché tantas ganas En el mes Que me acuerdo Que chingo de mensajes Llegaban Todo lo contrario A la hora toca Llegaban La Tishi Me encanta Qué bonita La gordita La cachetoncita Ya era todo En bonito En diminutivo En positivo Que me encanta Que baile Porque cuando veníamos De corte En lugar de estar Atrás del tanishi De la verdura Pues yo me ponía Enfrente A bailar Pues Nos ponían cumbia Para entrar del corte Entonces yo ponía A bailar Así como Tishi Con el personaje De la Tishi Con las teguitas Y la madre Entonces era muy entretenido Y la gente le gustaba Así de Vela Y como yo decía Que era de Jécor Y vela Y este de Jécor Y mucha gente pensaba Que era de allá Porque yo hablaba Muy bronca Y la madre Pues pasó el mes Y me manda a hablar Sergio El director Y me dice Eras Ben Me dice Qué bárbaro Me dice Yo veía Que iban las muchachitas A hacer casting Yo andaba De asistente De puyol Porque yo no dejé La hora toca para nada Yo seguía saliendo De la hora toca Y cuando andaba En los pasillos Y que oye Que me vas a ver La cámara Y la madre Veía yo Las muchachitas Que entraban Al estudio A hacer casting Y mira Sentía que el corazón Se me apachurraba Porque si a una de ellas Pues va a ser pues Chécale Y yo pues Ni modo Ni modo Dije pues Ahora sí que Voy a aprovechar El tiempo Que me están dando Y disfrutarlo Lo disfruté El máximo Y cuando ya pasó El mes O el mes 15 días No sé Y me mandan a hablar Y me dijo pues Me acuerdo que tenía Una sonrisa Sergio Y yo así no Yo con lo peor Me imaginaba Me dice ¿Sabes qué? Me dice ¿Gustaste? ¿Gustaste? Un chingo Gustaste Y te vas a quedar Y yo A la bestia Y estaba el Beto Y estaba el Beto Bandido Y el Manuel Y agarrarle cariño Y agarrarle cariño Y agarrarle cariño Y que la gente Me agarrara cariño O sea Ya la tiche Era la tiche De Telemac La tiche El matutino Ah la tiche Así que venga La gordita La tiche La del matutino Fue un revés Muy cabrón Muy bonito Y muy positivo Porque ya no era La gorda Panzona Que se vaya A su casa A vender No Ya era La tichita La tiche La gordita La bonita La bailadora Y ese Wow Es que te la ganas A la gente La neta Si le sabes Que la ganas Y es que el estilo Gritón Pues le gustaba A la gente Que como señora Que no echa la comida Ay no Que bárbaro El estilo muy de acá Pues de señora Regional Totalmente Y pues Obviamente Lleva impreso Lo que tú Siempre eras Pues Ya le estabas dando A la gente Lo que tú eras Y la gente Siempre va a querer A la gente Lo natural Es auténtico Y natural Pues sí Pues es que Mucha gente creía Que yo actuaba Pero en realidad Pues no O sea Que si soy yo Ajá Que si soy yo Y mi mamá me decía Ah de creer la gente Que estás actuando Si supieras Igual Gritona Y malamada Lo único que no hacía Era decir malas palabras Porque si son Dios y conas Pero Sí Pues en televisión Bueno Más en aquel tiempo No era tan permisivo Olvídate que un jodido Que te saliera Porque te mandaban Hablar inmediatamente Ah mamá Qué jodido Y del gobierno Al estado Sí El gobierno Más que nada Sí Pues ya A partir de ahí La teaching Empezó a crecer Y pues Y te ponían en más programas O siempre estuviste en esos ¿Cómo haces la migración A radio? ¿Cómo estás? No De ahí me fui a un programa En el 2010 Me dieron la titularidad De un programa Para mí sola Se llamaba Lo más grupero Era un programa grupero Pura música grupera Con grupos en vivo Y pues fue como que Ajá Era como la versión del mago Por una tarde Era de 6 a 7 Algo simple Igual no Sí 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 Pues más que era el estilo mío ¿No? Sí Sí Porque el mago Tenía su estilo Sí El estilo facturona El estilo de ella sí El del mago No era tan facturón Pero No funcionó Pues ya en el 2010 Me dieron ese proyecto Me dijeron En ese entonces Estaba de Gerente De producción Juan Ángel Vázquez Que ahora es el chef Este Era Sí saludos a Juan Ángel Que fue mi compañero De la carrera también Y me dijo Era Sí invítenlo Me gusta como entrecar puras De chingo de cosas Y me dijo ¿Sabes qué? Me dijo Te propuse para un programa Para ti sola Y no sé qué Y pues para que ya Empieces a A brillar por ti sola Pues no Ya solita Y yo pues bueno Pues sí Duré 5 años Con ese programa Era como la fuerza grupera Era como la fuerza grupera Pero era lo más grupero Porque fuerza grupera Fue un boom también ¿No? Fue un Putazo Me acuerdo que lo veía Sí, macizo Sí, sí, sí Sí, la de gastar La fuerza grupera Me acuerdo el nombre No me acuerdo Hasta el lobo Era fondo negro Pues es que tan morro ¿Verdad? Pues no Tengo 31 Ah, tan morro Sí, la de la tan morro Ah, sí Ya me moro Pero a mí se me tocó Sí, es que me acuerdo Sí, es que me acuerdo mucho El nombre ¿Cómo tú eres con 50, no? 52 ¿A 50, no? Sí, ya está más grande que yo ¿Qué chingas? Y luego te puntes Y luego te puntes Está ahí el corazón A los 50 años Continuando Entras a lo más grupero Te dan ese programa a ti Porque obviamente Los otros programas ya Los pedacitos Estaban quedando chicos Sí Además que era algo más grande Pues no eran pedacitos, ¿no? Porque yo ya era Ya era titular de la hora toca Fui titular de la hora toca Pero ahora ibas a estar tú sola, pues, ¿no? Sí, no Eso era el reto, pues Estar sola A estar acompañada Porque no es la misma Estar acompañada Y gracias a Dios Tuve Gracias a Dios Tuve la habilidad De poder Hacerla sola Porque estar sola Es un monólogo Pues, o sea Es estar Habla, habla, habla Y la pinche improvisación cabrona Que tienes que estar Haga, piensa y piensa A ver qué vas a decir Y qué vas a decir Y cómo lo haces Y cómo vas a entretener Porque no nomás puedes decir Un chingo de cosas Pero ya, pa Entonces ya el rating Se te bajó Al suelo Pues, ¿no? Pero Demostré Y Juan Ángel Muchas veces me dio Me dio el rating Me dio Los números Y era Gracias a Dios Estuve muy posicionada En aquellos entonces Fui, era de las más vistas De Telemax De las más ubicadas Cuando hacían las encuestas De que Le decían Tish Y Telemax O sea Se asociaba un Tish Y con Telemax O Telemax Ah, la Tish Ah, sí, la gordita La que baila Y así Entonces Estuve, gracias a Dios En algún tiempo En Telemax En la punta del iceberg Porque Fue un La Tish Y fue guau Guau En el Fui Del 2010 Al 2015 Como en el 2013 Yo estaba A nivel regional Obviamente Pero pues En los cuernos De la luna Sí La neta que sí Y no se te subió En algún momento Nunca 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 Fíjate Porque Es que también También hacer una historia O hacer una carrera En un medio tradicional Pues no es fácil También es un mérito O sea No es cualquier cosa Es como que Te haces viral Con un video Hoy en día Y ya no Y no revientas siempre O sea Revientas con un video Y ya Y luego Lo bueno Que yo tenía El apoyo De todos mis compañeros Porque como me vieron Ellos desde abajo Que empecé desde abajo Que me veían cargando Los pinches cassettes Y todo Me tenía mucho apoyo De ellos O sea En dado caso Se me atoraba La carreta al aire Los camarógrafos En chingas Sacaban la casta Me echaban la mano O cosas así Que Que me iba a corte O que ellos mismos Mandaban a corte Por el intercóper Vamos acá Oye ¿Sabes qué? La gerenera la está cagando Y me la manda a corte Y ya Iba a corte ¿Qué pasó mi hijita? Ay es que No sé A lo mejor Traía problemas O me estaba bajando O no sé Lo que te dé Tu chingas Que una vez Me bajó al aire Mira Estaba Sí Siempre que me preguntan No la agota Sí que te haya pasado Estaba al aire ¿No? Logré un set Grandísimo Para mí sola Al principio Estaba yo en croma Me tenían un pedacito Como me ven Yo creo ahí Estaba ese pedacito Chiquito Cromada ¿No? Que era como que Ay Dios me lanzan ahí Escucho raro Vamos así que Una tela verde Sí pues Una tela verde Pues cromada Entonces bueno Así me pusieron Y luego me mandaron Hacia una mamparita Como de otro Unos dos metros Más grandecita Para que no me agüitaran Que decía Lo más grupero Y un El slow El ¿Cómo se llama? El logo Y una pantallita Y una pantallita Atrás de mí A un ladito Una pantalla chiquita De plasma Entonces ya Ahí Yo una vez Fui a pedir Oye Juan Ángel La manera que me den un ser Más grande Le digo Es que no puedo bailar Y me dice Sí no puedo mover Porque me desfaso Pues me salgo Se sale de la toma Y acá ratito Acá me hago Métete Métete Y yo Estaba bailando en chingo Acá Y yo Ahí me venía Para atrás Otra vez Porque no me voy El como Yo acá El como Acá Ay no Esa pura Pinchas aventuras Las puras cosas Que ahora Digo yo Ay no manches Entonces un día Me dice Juan Ángel Ya no estoy Chirando Ya te mandamos A hacer un ser Pues mira De cuenta Que lo mandaron A hacer Eran dos sets O sea Eran dos espacios Que lo hicieron Uno pa' mí sola Pues Lo hicieron grandísimo Eran como Seis mamparas Con el logo grandote Como tres Tres plasmas Este Sillones Una mesa Una barra Unos banquitos Para los invitados Y aparte El espacio Para los grupos Imagínate Como yo me sentía Era cuando te digo Que yo me sentía Que estaban los pinches Cuernos de la luna Porque yo tenía Un programa Pa' mí sola Una producción Chimona No producción No siempre me acaba De ver una producción Pero un set Chimón Sí Y yo podía moverme A mis anchas Yo bailaba Pues se me cuenta Que yo me trasladaba Como si fuera Un teatro Como yo quería ser actriz Todo tu escenario Yo actuaba Huevo Era mi escenario Ahí Yo como llevé cursos De actuación Ahí hacía El FAC Que hacía Que los giros Que hacía El movimiento El movimiento de cámara Todo lo trasladé A ese set Pues todo lo que aprendí En los pinches cursos De teatro Y la madre El movimiento corporal El movimiento De las manos El movimiento De la cara Todo eso que aprendí Ahí lo iba Y lo 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 practicaba Lo llevaste A la realidad Muy chingón Fue muy chingón En esa época Ahí La anécdota Ah sí Estaba Fue el ese set Y como estaba tan grande Me movía Y Sancha Y ahí me iba Y me recorría Le daba la vuelta De los pinches Y yo No me regresaba Pues me andaba bajando El primer día El segundo Que era la más pinche sangre Pues andaba bailando Y traía Y se me ocurrió Ponerme un pantalón Clarito Así como el que traigo Y botas Y la madre Bien vaquera Entonces en eso Estaba brincando Entré en el corte comercial Y sentí un bajón Desde que Así Y de alguna vez Que yo se iba A la broma De paciencia Hola Estamos de regreso Al corte comercial Espero que estén aquí Conmigo Acompañándole la madre Y en eso Sentía como que Así como que Se me bajaba así Y en eso Me pela los ojos El camarógrafo Que estaba el Floor manager Que estaba enfrente Y luego Yo creo que le dicen Por el intercom ¿Sabes qué? Está manchada la violena Manda la La pinche canción Pues Y en eso sí Pum Cortaron Y ya vi el monitor Y ya vi que no estaba al aire Y luego yo Ay Ay A la madre Me manché Me manché Y todo Pues ya era muy familiar Todavía saben Pues no Ay mijita No traes otro pantalón No traigo Me solté llorando No traigo otro pantalón Y a mí lo que me portificaba Es que la gente Lo hubiera visto Pues me daba mucha vergüenza La neta Pero pues Pues no Ya Ya no entré al aire Pues ya No traía pantalón Se acabó el programa Metieron puros videos Ligaron todos los videos Lo bueno que Había solución Y luego en otra ocasión Este Yo soy hipertensa Y este Y estaba Traía un problema Ahí en el personal Y estaba bailando Igual O sea yo obviamente No hacía No trasladaba A mi programa personal Yo al aire era Eras tú Eras tú Pero andaba mal Anímicamente Entonces mi presión Andaba mala Mi presión arterial Entonces en eso Estaba bailando Y me fui Me paré en la barra En la barra Que tenía ahí Que no Ah pues estábamos así Comuníquese conmigo Guau 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 Y de repente Empecé a sentir Que se me empezó A mover todo Y me apoyé más ¿No? Para que no se dieran cuenta A los camarógrafos Dije Voy a sacar el bloque El bloque Tenía que hablar Cuatro minutos Más o menos Y después De la canción Y sí Y eterno No se me hacían Iba como en el minuto y medio Porque me ponían el conteo Y veía Dos minutos Y no sé qué No sé qué Y sentía Mira empecé a sudar Y se dieron cuenta Los camarógrafos Y ya no me hicieron Close up Toda era la toma abierta Y en eso me hace El camarógrafo Me hace que sí Qué pedo Pues que sí Qué tenía Y él se cuenta Que vámonos a la canción Este Vamos a ver Qué canción Ahorita regresamos Y mandaron a la canción Y me desvanecí Y en chinga Fueron los camarógrafos Y Elena Y Elena O sea no me desmayé Pero se me acabaron Las fuerzas Así bien feo Y ya me llevaron A los sillones De otro programa Y de otro set Me acostaron Me acostaron Llevan a la ambulancia Y me tomaron el azúcar Me dijeron No sé qué chingaderas Y ahí me estuve Y ya pues el programa Igual Se ligaron Puros videos Y pues Me mandaron A la casa ¿No? Sí Está cabrón También En ese En ese En ese punto De estar sola ¿No? Pues sí ¿Qué hace? Porque ya no se puede hacer Más que Lo bueno que era de música Porque si hubiera sido Era en vivo todo Todo era en vivo Si hubiera sido de No sé A lo mejor Si te hubiera tocado Ahora el de revista Y hubiera sido Como quiera Salen a quitar Los demás Pues ya Una menos Ya como quiera No se nota Pero ahí sí Yo sola Después tuviste Otro programa ¿No? Tú sola Sí Después Cambió el nombre ¿No? Después Duré dos años Duré dos años Me dijeron Que se acababa Por una mamada Comercial Y pues bueno Ya no Se acabó el programa Sí como se averigüe Pero Pero pues No quise No quise mover ¿Puedes decir? No No es cierto No Cambió la administración Cambió De color La administración Y pues A mí me relacionaba mucho Con el rojo Pues con el PRI Entonces Pensaron que yo era Yo era A lo que me Si Telemax Era verde Amarillo Azul Pues yo era verde Amarillo Azul Pues yo no era Partidaria De nada Pero llegó el azul Y pues empezaron A identificar Y dijeron No pues Esta le trabajó Porque yo Le trabajaba Por fuera En campañas Al PRI Pues Era parte De la chamba Que gracias a Dios Me dio Telemax Por la imagen Pues Que iba y conducía Pues salía a chamba Y me salía a chamba No porque eres De fulano A parte Es muy difícil Ándale Y me salía a chamba Del PRI Por ejemplo Entonces el par Andaba bien fuerte Para ganar Y yo le trabajaba Al PRI Entonces Yo no decía nada Nada No subía nada Ya creo que había Facebook Entonces no subía nada No comentaba nada No nada Y Y aún así Me identificaba Entraían que era del rojo Entonces Me vetaron dos años O sea Me seguía apagando Telemax muy suave Pero 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 me vetaron O sea ¿Qué dijeron? Gente de arriba Dijo Esta muchacha No puede salir al aire ¿Sí? Sí Así Con el pretexto De la comercialización De mi programa O sea ¿Sabes qué? No tiene No está vendido Ese programa Pues a chingar a su madre Porque no da Y vaca que no da leche Pues a la chingada Que sea Pero los números Decían otra cosa Los números Decían otra cosa Era del padrés Sí Los números Decían otra cosa Es que así es esto Cuando es un cambio De administración Entonces Hace cuenta Que Juan Ángel Me dijo Mijita Vete a tu casa Yo te voy a decir ¿Cuándo vas a regresar? Pero ¿Qué? ¿Qué? Vete a tu casa Yo te voy a decir No te preocupes No te están corriendo Están a seguir pagando Vienes y firmas La quincena Y la madre Todo bien Vienes y shecas Yo quiero mi chamba No Yo quería mi chamba Y bueno Dejé pasar unos meses Y yo estaba pues Sí Pues mucha gente Dice Ay que toda madre Ni vayas Están pagando Pues sí Pero yo quería Estar a cuadro Porque este medio Es muy Muy gallo La gente te olvida Entonces yo iba A Telemax Y me quedaba Ahí una hora En la madre Y iba con Juan Ángel Y le decía Juan Ángel ¿Sabes qué? Te traigo una propuesta ¿Qué te parece? Si hago el top 5 En el programa de revista Que estaba en ese entonces Y como que Y lo decía Juan Ángel Y luego Me mandaba a hablar Y me decía Viene nada Vete a tu casa Y yo No mames Vete a tu casa Pues yo quiero chambear Mándame a reportear Aunque sea Para hacer nota Le digo Vete a tu casa No te quieren No te quieren O sea No le insistas Yo te voy a hablar Cuando ya sea El momento Pues pasaron dos años Madre Dos años pasaron Y yo decía Ya estaba en radio Ya estaba en radio Sí yo creo que estaba En la mejor creo No me acuerdo Si estaba en la invasora Todavía Que el brinco Se dio de la televisión De la tele Ajá En el 2013 En el 2011 Entré a la poderosa Entré cubriendo vacaciones Pero obviamente Porque ya era la Tishi Ajá Y porque tenías El programa Grupero Sí Ajá O sea por eso entraste Y porque era la Tishi Ajá Porque estaba Tenía peso el nombre Pues Pero no entré Para programa Entré a cubrir Operación O sea No entré a programa Entraste a locución No Entré a cubrir operación Porque era navidad Año nuevo Que la locutora Quería irse a vacacionar Entonces pues Era la única pendeja Que podía Y que quería Y que quería Entrar a la radio Era yo Dije pues yo Yo voy A que me capacites Aprendo la operación Y pues le entro Y si Le entré Y obviamente Como nadie Estaba escuchando La pinche ride Porque era navidad Por ejemplo O era el pinche 25 Nadie Abría micro Y yo Y abría micro Y que me encantaba Está escuchando La poderosa 1540M Comuníquense Al teléfono Y mande O pide sus canciones Mande su saludo Porque no podía entrar Pide sus canciones Y si ya Había que poner las canciones Y ya las ponía Entonces llegó De vacaciones La locutora Y este Y pues ya El que estaba De gerente Y de la radio Fernando Cervantes Me dijo Oye sabes que Me dijo Se va a ir Este Gotsuki Estaba en ese entonces José Ramón Vergara Estaba el Gotsuki De locutor Se va a ir Me dijo Al área de ventas Ya no va a ser locutor Entras con el Julio Valencia A un programa Que onda Me dice Armenme un proyecto Los dos Y vemos a ver Que onda Y yo Ah bueno Pues ya Nos sentamos Julio y yo Y pues Julio es un showman Pues no Son De paso Si aparte Es súper profesional Te sabe Hacer muchos personajes Tiene mucha habilidad Y muchas cosas Muy creativo Muchas voces Ajá Entonces me dijo Que hacemos El show del show Y la Tishi Yo soy el chon Y tú eres la Tishi Y hacemos acá Cotorreamos Con la raza Y la madre Y yo Ah bueno Y si Nos dieron el morning De nueve De siete A once De la mañana Madre Nos dieron el morning De siete a once De siete a once Y ya Empezamos Empezamos Y a darle duro En ese entonces Yo como Creo No me acuerdo Si yo iba a Telemax En cualquier horario Pero el caso Que no se me empalmaba Pues estaba toda madre Porque salía de la radio Tenía chance de comer La madre Y ya me iba a Telemax Sí Yo creo que ya tenía el problema ¿No estás en la mañana Allá en Telemax No supongo No ya nomás Era la tarde No pues ya Ya era conductora Ya nomás iba A conducir Mañana y tarde Oye es que valía la pena El sacrificio Imagínate Estar viviendo en Telemax Todos los años Mozos Pues ya era Qué válido Estar Perdía una hora Porque todos decían ¿Cuál es una pinche hora Viene? Nomás y cobras Dos Porque vengo Una a maquillaje Y la otra A entrar al aire Estoy cobrando Todas las que trabajé Todas las que trabajé Y de gratis Y de gratis Oye Y me lo recuerda Que vomita Y el Entonces Disfrútalo Te vetaron Y luego regresaste Juan Ángel me habló Me dijo Ya te tengo un proyecto Ya vente Se va a llamar De Tocho Morocho Que ese sí me tocó Y yo Ah neta Sí pero no va a ser grupero Va a ser de todo Va a ser rock Pop Grupero Pero programa musical también Programa musical ¿No te sentiste como que Ah Sí porque Porque tenía que hablar en inglés Porque tenía que hablar en inglés Para presentar Bueno había ciertos grupos Que sí que los Guns and Roses O que Scorpion Tipo Jorge Jorge Castillo Scorpion Salud Para Jorge Castillo Muy falloso Parecito Entonces Sí pues ahí de repente Sufrí discriminación también con eso Fíjate Pero ya no me hacía mi madre ¿Por los géneros? Por los géneros Y por la adicción Sí hablo el inglés Sí me gusta Siempre me ha gustado No lo hablo Pero me gusta hablarlo Sí sé pronunciar Entonces había veces que no No sabía Algunas palabras muy extensas En inglés Que nunca había escuchado Entonces yo las Guasha guashao Ok O sea por ejemplo Un hombre Que sí sabía una palabra Al principio Y la otra La guasha guasha Y luego ya la terminaba bien Entonces el productor mío De aquel entonces Era rockero 100% en inglés O sea el puro Gonzi Scorpion La madre El tico Entonces Pues hace cuenta Que se burlaba De mí O sea que Venga pinche vieja No sabe ni pronunciar la palabra Entonces yo un día le dije ¿Sabes qué tico? Ponme cómo se escribe abajo Cómo se dice Cómo se pronuncia Para evitar Que se estén mofando De mí Porque los mismos Que oían todo Lo que pasaba arriba Me decían Oye güey Se están burlando Arriba de ti Arriba de ti Dicen que No sé Para nada Para inglés nomás no Y yo iba con Juan Ángel No me pongan Caciones en inglés Por favor No me pongan Caciones en inglés Porque no la sé pronunciar Y la gente va a decir Esta pendeja Ni sabe pronunciar inglés No Era muy estricto Conmigo Juan Ángel A lo mejor era tanta La confianza Que nos teníamos Que a mí La neta Sí Era muy estricto Así que No es que no vas a hacer Lo que tú quieras O sea el programa Es así 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 Y tú vas a seguir El formato Así 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 Y aprende a hablar inglés O sea Busca videos en inglés Más o menos Para que escuche la pronunciación Hace esto En Google En Google Eso también 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 Ah Sí 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 Cómo no De todo eso Pues y ya Y con eso duré Cuatro años y medio También ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo le hacía así? Por ejemplo Porque en la mañana O en el turno Matupino No despertino Estabas En grupera Y luego De todo Pues ¿Te fue difícil la neta? Con el inglés nomás Porque yo soy popera A mí A mí me gusta mucho el género popero Me encanta El pop El rock En inglés me gusta también Me gusta El clásico Imagino que ese programa También te dio Te dio Y aprendiste De otro mundo Porque pues Nomás estabas acostumbrada A grupera Aunque a ti te gustara Esos géneros Lo que más escuchabas Y deja tú Fue difícil Que la gente me ubicara Hablando del pop Ok O sea Eso sí estaba bien cabrón Y había veces Que la gente decía Tishi Quita ese cochinero Hombre Ponle al laberinto Ponle a la MS Pon Porque a veces Estaba Scorpions Pues al aire O sea Y yo pues ni modo Que te van a ver No pues ahí estaba Pues tenía que salir Scorpion Tenía que salir Esa rosa Era autoformada Sí pues y yo Y la gente Poco a poco se fue adaptando Pues duré cuatro años y medio Gracias a Dios Y entonces ahí se adaptó Y obviamente Estos programas me sirvieron Para conocer Hacer muchas relaciones públicas Conocí mucha gente De todo tipo Es que te arruinó Muchas Muchas Me expandió mucho Los horizontes La neta de este programa Porque me mandaban Entrevistas de De todo tipo O sea De box De jazz Una vez que vino De uno de jazz De peleas Esas de Vale todo De todo O sea Yo entrevistaba de todo Aunque no soy de mi madre Pero sí cuando me decían Oye sabes que Había ni fulano Y tal Ajá Sí Y googleaban chinga Y a ver De qué se trata esto Ah ok Y ya Entre mofa y mofa Yo sola Pues yo no sé Cómo se hace Por ejemplo Un boxeador Una técnica Y cómo se llama No pues que así Entonces ya lo hacía Más entretenido Más dinámico Para la gente Es que hay mucha gente Muy inmensa como yo Porque no sabe Cómo es eso A ver Cómo es Explícamelo Y ya el boxeador No pues que Mira que sí Que acá Y yo lo hacía Dinámico Y el boxeador La quebradora Oye Deja tú Cuando terminaba De hacer el entrevistado Ya sea boxeador O vale Todo lo que te Tu chingada Que era nada que ver Que lo mío Luego Ah bueno Tú ya me enseñaste Lo tuyo Ahora yo te voy a enseñar Quebradita A ver A ver Rafa Ponme una Una quebradita Y ponía a bailar A políticos Y me puse a bailar De todo Puse a bailar Entonces por eso Era gustar Le gustaba A la gente Le vale madre Este pone a bailar A la pinche política Cuando andaban en campaña Los puse a bailar Y como tienen que hacer De todos los en campaña Tienen que quedar bien Tienen que quedar bien Y me acuerdo Que una vez me dijeron No vayas a poner a bailar A fulano De tal partido Que andaba por diputado A no sé qué pinche Discrite la madre Y yo Ah bueno Pero si yo se veía Muy accesible Pues la neta O sea no Que sí Que yo prometo Pero se veía accesible Dije bueno Bueno pues Vamos a ver Si capea Y dije Oiga Y no le gusta bailar A usted Porque imagino Que baila en los pueblos Cuando anda allá En la campaña Y le dije Si no Si no Si me gusta Si me gusta bailar Y luego Rafa Este Ponme una cumbia Rafa Pero algo más tranquilo Y el Rafa El bocinón Si Y ya me ponía el Rafa Me ponía la canción Y le dije Que onda Le echamos un dancing Ahí Un poquito Para que la gente Vea que Que el que va a ganar Va a ganar y bien Y va a ser bailador También Y yo bueno Y lo bailaba Y me acuerdo Cuando salía A ver si no me regañan Ahí la gente Del político Porque pusiste a bailar Al contrario Es que la gente A eso A eso le gustaba ver Si porque Para hacer una Se tienen que identificar Y para hacer una entrevista Institucional Paso hasta los noticieros Este programa No ven a eso No No O sea Mis programas No iban a estar Si yo prometo Aquí baila Aquí baila Y si quieres regalar Un dinerillo Ahí A una promo A una promo A un 24 Hay muchos A un 24 ¿Algún gusto culposo Que tenga Leticia? ¿Gusto culposo? Pues yo digo Que los Trenberries Me encantan Es un gusto culposo Que mucha gente No No me ubica Pues no Pero yo oigo Andale Crazy Ah y también El También hablando De Crazy De este Erosme Erosme También Esos dos Son mis gustos Culposos Que mucha gente Quiere Esa Bad Bunny Por ejemplo Ese no es mi gusto Culposo Ya sé Ay no Ese si es un gusto Culposo Para que veas Buen Natanael Cano Es mi gusto Real Él le gusta mucho El Bad Bunny El Bad Bunny ¿Te gusta? Bad Bunny Y de Yankee Y todo Pero tu máster Es Daddy Ah bueno Daddy si Daddy si Mi respeto Para el Daddy Para el Daddy Él le da un gusto Entonces ahorita Estás Solamente en radio En la radio Estás nomás En radio Ya estoy a punto De cumplir 10 años Ahí en la mejor Ahora en agosto Tranquila En cuántas radios Has estado Perdón Estuve en la poderosa Se hizo la conversión A invasora A FM Cuando se salió Ajá Que cerraron todas las AM Me tocó la conversión A FM Y ahí estuve como un año En la invasora Y luego ya me recortaron En la invasora me recortaron Me recortan Verás que curioso Fue este Méndigo desgraciado Mi respeto Para Fernando Cervantes Pero Fernando También Méndigo Por correr Méndigo desgraciado Es que era la palabrita Que decían Méndigo desgraciado Fíjate Fernando Una vez Cuando Salió Julio Valencia Porque fue cuando salió Julio Que se desbarató El chon y la tiche Entonces como que No hayaban que hacer conmigo Y dijeron ¿Sabes qué? Vamos a sacar a la calle La tiche Vamos a andar Va a andar en la unidad móvil Va a andar ahí Con la Este Nos controles remoto Y aparte Va a andar regalando dinero En los camiones Entonces pues Fue un boom ¿No? ¿Qué camiones? En los camiones En todos Me solían a todos En esos camiones O sea Hacía una dinámica Entró el camión Para que se ganaran El pasaje Pon tú 100 pesos Que era ¿No? Y ya No que Bailan un pie Y bailaban Y ya les daba Los 100 pesos Así Entonces fue para mí Fue muy muy padre Eso porque tenía Mucha interacción Con la gente Y obviamente La tiche Era muy ubicada Con la tiche De telemán Yo era muy ubicada Así Ah la telemán Era raro Que me dijera Era la invasora La neta No Era puro telemán El peso Era muy grande De telemán Pero igual Me ubicaba Fernando Entonces Cuando me mandó Hablar Fernando Me dijo Oye ¿Sabes qué? Me dijo Le dije Necesitiero Dame un programa Sola Le dije Si la hago Yo sola Como Como locutora Híjula Mi tiche Es que Te voy a ser sincero Me dice Hay ciertas personas Me dice Que siempre ocupan Una persona Ahí a su lado Para poder salir Y ir al programa Y yo Ah ok Pero yo le dije Pero yo estoy en la tele Sola O sea Es más fácil Trasladar Un monólogo A la radio Todavía Si en la tele Lo puedes hacer Y lo haces bien Porque en la radio Con más ganas No le veo yo El inconveniente De que yo pueda Tener un programa Aunque sea De dos horas Sola Es que no Es que tú no eres Para un programa Sola Y tú como sabes Y yo Obviamente en aquel entonces Mis respetos Y yo decía Bueno pues el señor Dices porque sabe Pues no Y yo no sabía De radio Pues mucho Y se la creí Se la compré La neta Entonces me recortaron A los meses Me recortaron Hubo recorte Y pues va para afuera Y pues me quedé Ahí como que Estaba en telemag Nomás Y yo Ay la radio Como la extraño Y a los tres meses Me hablaron de la mejor Me hablaron Las administraciones Que estaban en aquel entonces En el 2013 Y me dijeron Oye Pues queremos un perfil así Que vaya dirigido a las señoras Tú tienes mucho jalón Con la gente Y la madre Y queremos alguien Que tenga un peso Ya bien establecido Un nombre Porque en aquel entonces Próximamente Próximamente Espere Mi voz y la madre Para que supieran Que ya iba Para lo mejor Y pues ya A partir de ahí Pues ya voy a tener 10 años Ahora en agosto Y te han movido Los horarios O sigues manejando Siempre he tenido El horario de la mañana Siempre he sido Si he estado en el morning He estado con Me han puesto con compañeros ¿No? De que Pues yo soy como que La La ¿Cómo se dice? La ¿El comodín? No, no, no La Pues siempre le pone Como para que yo sea La alburera La parte Cachonda Pues La cachondone Ajá Que le ponga ese Ese aderezo Cachondo El saborcito Y me ponen con hombres Pues me ponían con hombres Y a la gente les encanta Que los alburee Que les Les llegue a cosas Y Y cosas así ¿No? Y pues si Me ponían en la mañana Y luego ya me ponían Solo otra vez Me llegaron a poner en la tarde Cosa que Para mí era un Un reto que Reconozco que nunca logré Que tuviera Rating en ese horario Nunca Nunca De 7 a 9 En la noche En la noche No, fíjate que es horario Y Y ya como que Al pasar del tiempo Se dieron cuenta Los de Los de MBS Que venían de A nivel regional De Tijuana Que son Dependemos de Tijuana La La plaza de aquí De Hermosillo Que ya como que Determinaron De que pues Sabes que Pues es que Tu perfil es para La señora Pues es para Directamente en la mañana Cuando andan haciendo el negocio Que van a recoger A los chamacos Pues no Tú no entras en la tarde Entonces Pues me sacaron Gracias a 10 de la tarde Y sigues ahorita en ese En ese lapso Sí, estoy de 10 de la mañana A 2 de la tarde Sigo en el mismo horario Hay que escuchar Por el 98.5 De lunes a sábado Domingo Ya descansan Sí Y aparte Sí Ya, ya Ahorita ya A gusto Y aparte De la radio Pues estoy en las redes Ahorita pues hay que subirse Al Al tren Al tren De las redes A la bestia Antes de continuar con las redes Detrás de cámaras Bueno, no sé si lo quieras contar Lo es cuando terminó tu contrato Tu relación Con la televisión Ah, ok Sí, si lo quiero platicar Vámonos ¿Cómo no? Estamos con el café El pastel Y la galleta Y la galleta animalita Oye, no, pues mira Cuando estaba al aire Yo tenía Ya tenía como un mes Viendo yo mucho movimiento De escenarios Y que quitaban Y que subían Y que ponían Y la más Y yo no preguntaba nada O sea, no me imaginaba nada Estabas en el programa de música Estaba en el de Tocho Morocho Ajá Entonces yo veía Movimientos raros Ahí en los sets Pero pues no preguntaba Sino que un día me dijeron ¿Sabes qué? En lugar de estar de lunes a viernes Te vamos a quitar los jueves Porque va a entrar otro programa Pagaron el espacio Tu espacio de 6 a 7 Pues nada, tontos Porque el espacio de 6 a 7 Ya estaba posicionado Pues, o sea Entonces pagaron Y bueno, más que propusieron Mi horario Ajá Para empezar a meter dinero A la televisora Entonces me dijeron ¿Sabes qué? Vas a estar de lunes a viernes Menos el jueves Y yo, bueno Fue bueno Bueno, decí que suave Un día libre, ¿no? Y entonces De repente Oye El martes ya lo vendimos también Va a estar lunes, miércoles y viernes Ah, bueno Ya te vas a hacer ruido Sí Cuando me quitaron el lunes, güey No, vas a estar nomás martes y viernes Y yo, a ver Estoy con Miércoles y viernes Miércoles y viernes Y no me acuerdo quién estaba ahí De gerente de operaciones Y le dije A ver, le dije O sea Un día está todo bien Dos, a lo mejor te la pongo Pero ya Tres, cuatro Le digo, no manches O sea Ya quítenme mejor Le dije Y me dice No, me dijo Es que luego vamos a hablar contigo Porque hay otros proyectos Y me verbiaron Macizo Me verbiaron Ah, bueno Hay otros proyectos Ah, bueno Bueno, siendo así Pues ya Yo calladita Y sigo trabajando Y un día El 30 de octubre Del Hace tres años 2019 2020 No 20 2020 En la pandemia Este Estaba Terminé el programa ¿No? Antes de las 7 de la tarde Y nos vemos Este Lunes Y la madre Excelente fin de semana Y guau guau Viene eso Me mandan Oye, Verena Te hablan allá En operaciones Y ya fui Y este Y ya me Siéntate Me dijeron Yo dije No puede ser Ya me huele mal Dijiste Si La neta Que Mira Sentí que el estomago Se me hizo así como Bien feo Y yo dije No voy a dejar llorar Nomás Porque pues está cabrón Oye Me dice Fíjate que Va a haber cambios Me dice Va a haber recorte En la empresa Y pues Tu eres una de las Que van a recortar Y la madre No pues Imagínate O sea Iba a cumplir 17 años En la empresa Era octubre Yo en mayo Cumplí 17 años Y yo ¿Qué? Y yo No mames Estás bromeando ¿Verdad? Sí Casi casi Le decía ¿Dónde está la cámara Oculta acá? Tú Está el bandido Y Manuel Otra vez Había mal Había dado lo que fuera Porque fuera así Y luego acá Bien serio No Me dice Es en serio No Es que no puede ser Es en serio No Y neta Que me bloqueé En ese momento Y yo No Y no No puede ser O sea Ahora sí Me entró Lo diva Que puede Me pudo Que nunca me había entrado En ese momento Me entró O sea Ahí puedo decir Que ahí sí Perdí la humildad En todos los sentidos Porque dije ¿Para por qué? Y cerré la puerta Y pero ¿Por qué a mí? No puede ser Toda mi puta vida Le he dado telemán Para que vengan Y me con Quiero hablar con el director Y quiero No es que no está Andando de viaje Me vale Quiero hablar con el director Y empecé a gritar Cálmate Te vas a poner mal Cálmate Que no sé qué Ya llegaron Otros compañeros Que estaban oyendo el pedo Ahí Llegaron Abrieron Elena cálmate Cálmate Vente para afuera Ya me bajaron Ahí a la antena Me pusieron afuera Ahí A que respirara A platicar conmigo Y todo Y una llorona Yo estaba En shock Totalmente Y sí Quise ir a hablar Nunca Nunca quiso hablar Conmigo el director Hablé con el jurídico El jurídico me dijo No pues es que Pues ya Acabó el ciclo Y yo Ah sí nomás O sea Mucho gusto Por 16 años Es más Usted va llegando Le dije Tiene un año Ustedes van llegando ¿Para qué hacer el daño? ¿Para qué me están haciendo el daño? Es más No me No me paguen Pero no me corran O sea No me paguen Neta Si es por el dinero No me paguen Síganme Déjenme la nómina A ver cómo le hacen Muevan algo ahí Para que vean Como que me están pagando Pero no me corran Ya pasó hace muchos años Me vetaron dos años Vétenme Si quieren Vétenme No le hacen No es que no se puede Quiero hablar con el director Es que no está Estaba el director Allá del otro lado Todo se oía Porque era una oficina Que estaba pegada A la misma puerta Nos dividían Son como cubículos Ajá Y yo quiero hablar Con el director Y no No se puede Quiero hablar con el director Para que oyera Pues no Y no Y se hicieron Se hicieron Nunca me dio la cara El director Que se le hacía Una persona muy corriente Y yo Que se creía fino Tu estilo Le dio un chingo Rating Tu estilo Empezó a crear programas Tu estilo Empezó a identificar A la gente Con el canal Y ahora No me gusta Pero es que no sabía Es que van entrando Y no No saben Ni que ver No tienen ni conocimiento De televisión O sea No ven la tele Pues es que este señor Empezó a pura radio Era Era pues venía de radio Y manejaba radio Y comía Y desayunaba radio Pero de tele Es muy diferente Pues Y simple y sencillamente El estilo no le gustó Así me lo dijeron Es que no te quiere No te quiere No te quiere Me fui con los de arriba Me fui con el sindicato Y yo así derrumbada Pues no Para mí fue un shock Muy grande Fue un Si es que También lo pudieron haber De hecho de otra manera O sea A ver Si no te gusta el estilo Pues le modificamos Algunas cosas O sabes que No te hace De cara a esto ¿Vas a hacer otra cosa Dentro de la institución? No El colmo fue Pero no te cortaron Los 16 Me le dije ¿Cuál es la alternativa? Y yo estoy llorando Pues que pagues tu espacio Me dice Paga tu espacio Así como han pagado Que te quitaron Porque están pagando Pues tú paga otro horario Puedes pagar de 5 a 6 O de 7 a 8 O sea no hay problema El horario Ahí El que sea Y Lo que querían Era que entrara lana Pues Y yo así como que Pasé Del 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 Sentimiento De tristeza Todos los procesos Acá Sí Acá Dice ¿Cómo te atresa? Si ustedes están Para pagarme No manches Le dije ¿Cómo quieren que yo les pague? No pues paga tanto O sea una cantidad Medio módica ¿No? Paga tanto Y te va a dar el espacio Pero una vez a la semana O sea cuatro veces al mes Cuando yo tenía La titularidad De los cinco días En el horario Más visto A la tarde Para que vinieran A darme prácticamente Una migajita Y pues Y pagada Ay no Dije mejor Miéntame la madre Si quiera por favor Pero no me digas eso ¿Y no has buscado Reingreso ahí no? No si Si he buscado Si me he acercado Y todo Pero pues ahorita Pues ahorita No sé Yo creo No sé qué pasa Estoy esperando Yo Yo aprendí A esperar Como te dije Al principio del programa Yo aprendí Y estoy conscientísima Que las cosas Cuando son para uno En el momento Que menos se le imagina No van a llegar Y mucha gente Oye Vete a Telemax Que onda Fía Televisa También Este Pero pues no No se ha presentado La oportunidad Yo lo que trato de hacer Es otro contexto Televisa Pues ahora sí Que lo que sea Lo que sea Que sea tele No a lo que voy Comparado con Telemax Digo se me hace Que es otro formato Pues sí No me refiero A la persona Son otras Son otras Saliste Más fino O sea más fino La imagen que manejan Es más fina Sí sí Tienen otro tipo No es tan regional Como que le entran Es más formal Más formal Yo le diría más elegante Más formal Pero igual Que a tocar puerta también Y porque está la Bueno ahorita No sé si está todavía Pero la que fue mi jefa En Telemax Está como jefa De acá de Televisa ¿Se apelló Molina creo? No Ella es la de Elda Sí Ah perdón La que está más abajo De la Elda Era mi jefa Que también estaba En el mismo puesto En Telemax Ok Que ella fue la que me habló En aquel entonces Oye que se va a abrir Una vacante Bibliotecario O sea A lo mejor te tienen A la mina Pues ojalá Porque fui a Yo fui a tocar la puerta Y me fui a poner A la disposición Le hace falta Un toque de sabor A qué gusto Para mí Sin enveritar A los que están Pues no Porque son buenos Pero se me hace falta Un toque de sabor Se me hace muy flat A veces Yo lo he visto En el programa Imagínate Voy a venir a poner En revolución A todas las finitas Ahora le voy a chambearle Y no venimos Nomás a mostrar Que es como La jiribilla Que le mete el tata Pues no Ándale Que el tata También le viene a dar Un feeling diferente A lo que es la tatahuila Que sí es cierto Lupillo también Tiene su ángel Y todo Pero Es la chispa Sí La chispa regional Pues que falta Que Lupillo La trae muy arraigada Pero Lupillo No es personaje Lupillo así es Y no es comediante No es comediante Y Carlilla Pues tiene también Su estilo Siendo muy sincero Yo no soy muy fan De su estilo Pero ella ha creado Una imagen Un personaje Con la gente Sí Y el tata También vino A darle ese giro A ese programa Que a lo mejor Y por ahí Podría entrar Yo ojalá Entrando ahora A lo de las redes Capaz Y ahora que crezcas Más en las redes Ahí te van a hablar Porque ahora se maneja Mucho como que Tu currículum En redes ¿Cuántos seguidores tienes? Así no es que te preguntan No pues tengo Apenas 24 mil 500 No Casi nada Tienes que tener Arriba de 50 mil Si quieres Así te van a decir Pues no Casi nada Me refiero a nosotros Estoy trabajando Para que sean totalmente orgánicos Yo no le meto A mis redes Prefiero mejor Hacer pendeja y media Regalar Giveaways Y la madre Para que suban 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 Pero de manera orgánica Porque luego A un cliente Le ofreces 100 mil Cedidores Pero ven 50 pinche gente Las transmisiones Pues ahí como que Baja el cero y no toca Entonces si ya son orgánicos Si voy a tener Mis 50 mil Bien posicionados Orgánicos Pues de perdida Voy a dar una garantía Al cliente De que Sabes que te van a ver De perdida El mensaje le va a llegar A estos 50 mil Ajá De perdida 600 Si te van a ver Pues no O sea Ya es ganancia Pues Es un chorro agente Que la neta Si es un chorro agente Que la verdad Siendo muy honesto Yo he visto Muchas páginas De gente que se dedica A comercializar en redes Y son bots Pues la verdad Casi la mayoría Y eso Ah no sabía Cómo se llamaban Sí pues son como Que tú pagas Por número Pero realmente Te ven 15 personas No En un tiempo Soy campesino Vi que Vi que ¿Cómo se llama El personaje De Edna Cordero? La Wendy La Wendy Suhey Ah Wendy Suhey Mencionaba un chorro La Tichi esto La Tichi el otro Te llevas Pero no era yo No, no eras tú No Ella también Creo como La tía te encha Así que no No Así mencionaba La Tichi Mi pregunta iba para allá O sea Eres tú camarada Ella Sí somos Bueno ya no somos amigas Cuando estuvimos en Telemax Ya empezó un proyecto Cuando yo era asistente Yo Me encargaba De todas las entrevistas De ese proyecto Proyecto 6 Se llamaba Que era Buscando conductores Para Telemax Entonces Yo les hacía Las historias de vida Las asistía Yo les Reporteaba A ese programa Entonces yo Pues hice empatía Con algunos Pues no Y una de ellas Era la de la Edna Y pues hice empatía Hicimos amistad En ese entonces De hecho Cumpleaños Me prestó su casa Conocí a sus papás Y todo el rol Entonces No éramos las súper amigas Pero éramos conocidos Que hay A lo mejor de que Vamos a pistear Y ya Y compañeros de trabajo Ajá Tojo la brisa No 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 hay ni No hay ni No hay ni No hay ni Pues ya pasó el tiempo Y pues cada quien por su lado Y yo dejé de saber de ella Y a lo mejor ella de mí Y todo bien Entonces Un día Me mandan Un screenshot De que De que ella estaba hablando De la Tish Ajá Y yo Ay que raro Dije yo Dije si no Si no Si ni tenemos contacto Mencionaba mucho Mencionaba mucho La Tish Pero decía que la Tish A la que ella se refería Era una puta Ajá Entonces Me empezaron a mandar Oye Eres tú Eres tú la Tish esa Que dice Ay mi comadre La Tish es bien puta La venta de la voz No le da Y tiene que ir a putear Y no sé qué Y yo Entonces me puse a ver Los videos que me mandaron Y dije Mira si está Su chingamba ¿Por qué está hablando de esto? Y le mandé un inbox A ella A Edna Cordero Le dije ¿Qué onda morrita? Le dije De este Oye ¿Qué onda? Le dije ¿Qué pedo? ¿Por qué estás hablando de mí? O sea que Yo no No te he dado pie Para que tú hables así de mí Le dije Porque yo Para empezar La imagen que yo manejo Como la Tish Y no es una imagen De una puta Le dije Es una imagen familiar Que así 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 Pues la hija de su madre En aquel entonces Tomó screenshot Y la subió a sus redes Y me pegó un quemadón O sea Empezó la gente De ella Y si esa pinche hija ¿Quién es? Y en su casa la conocen Y que no sé qué Y que de quién se cree Para estar diciendo Que la Tish Es un personaje familiar ¿Qué personaje? Bueno Me hicieron mierda Todos los señores de Me hicieron mierda Ahí como que la larga Sí por redes Ahí como que la larga Ahí quedaba una o dos Pero te fue bien Te conocían Sí Pues sí Su gente me conoció Por eso sí 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 pues fue una publicidad mala Mala Pero a fin de cuentas Publicidad no Pero termina Perdón Entonces Se hizo el pedo ese Entonces yo le dije Y le mandé otro inbox Yo a pendeja Le mandé otro inbox Le dije Oye le dije No Nomás le le Pinchón Y fiarro para arriba Para quemarme Obviamente Entonces el segundo Le dije Oye le dije ¿Qué pedo? Le dije ¿Por qué estás volviendo? O sea ¿Por qué me estás quemando De esa manera? Pues mi hijo En aquel entonces Estaba adolescente Pues estaba chamaco Y obviamente Alguien en su escuela Le dijo Oye Tu mamá La traen ahí Diciendo que Acá Y que Finchibieca Y digo Pues mira el chamaco Se puso a mandarle un inbox A la cordero Y le dijo Que deja de hablar de mi mamá Que te voy a matar Y que guaguada ¿Verdad? Defendiéndome pues Y la hija Su chingar Traca Se screenshot Y va para arriba Y quemó a mi hijo O sea Que a mí me hubiera Se hubiera metido conmigo Mira Y pedo Como dices tu publicidad A fin de cuentas Y gratis Pero si ya se metió Le voy a tronar Le voy a tronar Las llantas de su carro Le voy a reventar Los vidrios A ver que chingado hago No se va a meter Con mi hijo Y la madre Y me detuvo Mi papá No Espérate Si tú también Si tú eres figura pública Te llegan a ver Reventando los vidrios Alguien Te van a tomar fotos Ella va a tomar represales En contra de tu vida Y va a ser peor Una de nada Y ya Manda a alguien A que lo haga Ándale Si yo lo voy También lo pensé Dije Pues bueno Le digo Le digo Aquí al vecino Acá Que por un churro Que le hagan Acá mis padres No La neta Si Me detuve Ya que Pensé con la cabeza fría Hablé con mi hijo El papá Mi hijo Entonces me habló Me regañó Me pegó una araña Oye ¿Por qué anda el niño Involucrado en tus cosas Ahí? Que guaguay Que Y le dije No Pues le dije Pues es que Es algo que me salve las manos Yo no pensé Que Gonzalo Me fuera a defender La neta Pero pues bueno Lo he hecho Ya está Y hablé con Gonzalo Le dije Mi hijito No lo vuelvas a hacer Por favor Ya no le mandes Me ensé Además bloquea La llave Y lo bloqueó Y todo Y ya me quedé Más tranquila Pero pues la víbora Se quedó chillando Pues no Entonces dije yo Híjola ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues dije Bueno voy a dejar Que se calmen las cosas Pero fíjate que Fue un boom eso Porque mucha gente Me pregunta Oye ¿Estás ido a pelear Con la Wendy? Así de O sea Nunca Nunca volvieron a A tener Sí A los años Hace cuenta que El Berú El Berú maneja Manejaba el stand De la Tecate En la Expo Él era el que Contrataba a los Conductores Y un día me dijo Oye Violena me dice Para tal día Puedo estar desocupada Para que vengas Y conduzcas Y yo Y yo Ah sí Le dije Sí puedo Ah Nomás que va a estar La Edna ¿No? Como Wendy Sugey Y yo Inga Su madre No había Yo no lo había visto En persona Y me dijo Ándale ¿Qué te sirve? Y le voy a unas perezas Y yo Pues no creo que Lo crean La neta Pero igual Soy profesional Y voy a ir Le dije A sacar la chamba Y aparte Pues para la lana No voy a dejar De ganar Lo que me pagaban Por orgullo Pero pues bueno Pues llegó el día Y ahí estaba Y la madre Y en eso Veo que viene Le dijo No Ya se subió Se subió el escenario Y no me hablaba Se quedó en una esquina Y yo acá sentaba En otra esquina Y en eso Pero oigan Ahorita van a hacer Una dinámica juntas Para regalar Para regalar Cheve a la gente Y la madre Van a subir a la gente Y yo Pues chingada Ándale Saludos Al veruno Saludos No si ya sabe Ya lo vi Y estaba sentadita Y ahí con niña buena Esperando mi turno Porque estaba la Wendy Hablando ella Haciendo su show Y en eso Dice la Wendy Oigan Les tengo una premisa Y yo Uy Dije Yo voy a decir algo Y yo así Como que Todo me Me daba vuelta En el estómago Le digo Pues resulta Que está aquí Mi comadre La Tishi Aquí Porque ya la vieron Porque yo ya había conducido Primero Porque ya la vieron La comadre La Tishi Que no sé qué Pues verás Ven Ven Y yo Ya me paré Acá ¿Qué pasó Mijita? Yo como que nada Pasara ¿Qué pasó Mijita? No te chingando No te chingando Empieces Te fregando Yo en broma Te vas a meter Me ayudaba Llegué Llegué a agarrar A la bebé Ay qué bonita Y la madre Y cómo has estado Yo le preguntaba Y ella No muy bien Mijita Y no sé qué Y el año pasado Nos tocó trabajar Para unos sorteos De una casa Me contrataron a mí A Lupillo Y a ella Y ahí coincidimos Los tres Y super a toda madre Conmigo O sea Nada que ver Porque yo me acuerdo En aquel entonces Yo le dije En uno de los textos Que le mandé Le dije Ojalá Le dije Algún día Te des cuenta Como mamá No te estoy hablando Como personaje Te estoy hablando Como mamá Algún día Que tengas tus hijos grandes Te va a doler En el alma Que hablen de tus hijos Y créeme Le dije Que yo no voy a ser La que vaya a hablar De tus hijos Tú sabrás Le dije Si en algún momento Das pie Para que discriminen O hagan mierda A tus hijos En las redes sociales Pues tú sabrás Le dije Entonces Ahora Que estamos ahí Pues no tocamos el tema Pero como que queda implícito El Discúlpame O sea La cagué Entonces yo la siento bien Yo la sentí bien sincera La neta esa vez Bien camarada Bien como de Todo está bien Somos mujeres Somos mamás Y pues Obviamente yo ahora Ahora que supe Lo que le pasó De que se separó Del muchacho Este y la madre Yo le doy Todo mi apoyo O sea Yo soy mujer Y digo yo Nadie sabe Por eso nunca Hay que hablar mal De nadie Menos meterse Con lo más sagrado Que son los hijos Porque a ella Le iba a tocar En su momento No está hablando De sus hijos Pero es su vida personal Y la gente Pues a fin de cuentas A veces la figura Pública de una persona O sea De una persona Tiene la vida pública Y tristemente Pues se enteran De cosas muy personales Muy privadas Y se presta A que la gente Omita su opinión Cosa que A veces digo Que difícil debe ser Para la gente Como tú Por ejemplo Que te vean En ese tipo de cosas Que en el caso Pero mira Si ella lo quiso destapar Pues yo lo respeto O sea Cada quien Maneja su vida Personal La gente tóxica También Sí ¿Por qué la gente tóxica? No, nomás digo Ah, sí Cómo no Estamos recibiendo Muchas llamadas de amor Muchas llamadas de amor No, pero sí Todo bien La neta Lo bueno que se Que 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 aprendió la lección Creemos Que a lo mejor No son amigas Pero que se Que se quitó Esa tensión Del medio Totalmente Porque pues Como dices Volvieron a trabajar Quizá mañana Vuelvan a trabajar Y qué flojera Estar trabajando En ese ambiente Pues mira Yo aunque siguiera Peleada con ella O con quien sea Que yo me peleara O con quien sea Que se llegara a meter Con alguien conmigo O con mi familia Obviamente sí El coraje Y todo lo que tú quieras Pero pues hay que ser Profesionales La neta O sea Hay que trabajar Y yo fui a Shambiar Y se dio Y qué bueno Porque a mí no me gusta Tener problemas con nadie Sí Pues ese es mi punto Es que Se trabaja Más a gusto Pues porque Aunque seas profesional Aunque no tengas una amistad Pero que Ah buenas tardes Punto Pues ahora que La bajamos a los sorteos Trabajé bien a toda madre Con ella Bien Bien Muy bien La neta O sea Nada que ver con la agenda Muy madura Muy centrada Muy Por eso ahora que sacó Todo esto Dije bueno Yo la apoyo No creo que le puse Algo de hecho Este La apoyo totalmente Cada quien Y somos mujeres A fin de cuentas Y si no nos apoyamos Entre nosotras Pues ¿Quién? Pues quién chingado Los hombres van Y paro O sea Mente los perros Entonces esa fue La entrada a las redes sociales Es cierto Por eso de ahí Viene el boom Qué fuerte Oye Así nos dijo La vez que nos encontramos Uno vino En el evento Ajá Y aquí estamos en los baños ¿De acuerdo? Baila No Estamos haciendo fila Para los baños Ajá ¿De acuerdo? Allá Así que así nos gritaste Pues desgraciado Hasta que me invitas Desgraciado Y tú Ay era mi Y hace Y a dos tiempos No estaba nadie Qué perro Pero estuvo cotado No Sí Pues así Así es la historia De la vida De la vida Nunca La neta No me esperaba yo Una historia Tan así Pero Está chila O sea Está chila Para la gente Hoy por hoy La neta Les puedo decir En lo personal Como Bialena Félix Me falta mucho Y espero De durar muchos años En este medio Porque este medio Es de constancia De estar siempre Innovando Bien a ver Qué chingado Vas a hacer Para que la gente Te siga viendo Pero hasta este momento Me siento muy satisfecha Con lo que ha pasado Conmigo Muchos sacrificios Sí Pero muchas satisfacciones También Muchos reconocimientos Gracias a la Tichi Me Me trasladé a México En el 2018 Recibí el premio De monitor latino Tranquila A la locutora A nivel Noroeste De la República Mexicana Como la locutora Grupera del año Y la neta Es una Gran Gran experiencia Esa me han dado Reconocimientos en Phoenix Ya llevo dos Que me dieron Este año El año pasado Como imagen Imagen reconocida Y posicionada De Sonora Caray Entonces la neta Hasta ahorita Hasta ahorita Sí es cierto Hay veces que Como no estoy en la tele La extraño Me siento apagada Porque no es la misma Estar en el chingado Teléfono Estarte grabando Y todo Que sí Es mucha proyección Obviamente Es universal La proyección Que puedas tener Que la tele Es más chiquito Pero ya estás Acostumbrada A ese Ajá Pero sí Pero sí La extraño Y digo A veces Me siento Como muy apagada Pero luego ya Bebeo Veo mis redes Veo todo el cariño De tanta gente Digo yo No, cuál apagada O sea, estoy bien Estoy bien Pues a lo mejor No estoy como la cústida Pero posiblemente Y posiblemente A lo mejor Esto de los premios De la radio Que te han dado Como ya estás Solo enfocada En el radio A lo mejor también Ese enfoque Ya más centralizado Te llevó a tener Los premios estos Sí Sí Y eso es otro logro importante Porque empezaste Con televisión Televisión En televisión Y en la tele Cuando recibí el premio Como yo estaba en la tele Todavía Fue muy bonita La experiencia Porque Se agarraron De mi premiación Y de mi Pues del logro ese Y me hicieron Un reconocimiento El director De ese entonces A nivel Este Ahí en vivo Me hizo el reconocimiento Llegaron mis compañeros Estuvo Juan Ángel O sea, fue muy emotivo También Porque Se trasladó Ajá Se trasladó El premio A la tele Pues que obviamente Yo nací de la tele Entonces yo Yo sentía que era Era una obligación Era obligatorio Tener que Tener que hacerlo En la tele También También el reconocimiento Pues porque obviamente Fue por la radio Pero Pues yo soy Gracias a la televisión Sí Y que desde chiquita Otra vez Revesando Tú veías Imaginabas Pensabas Quisiste estudiar Te mataste Sábado Domingo Y luego Y luego Se traduce a Estudiar En la tele Y una pregunta Se me viene a la mente ¿Quiénes eran tus referencias En esos momentos? O sea Cuando tú a lo mejor de niña Dices yo quiero hacer esto A lo mejor no lo decías Pero ¿A quién escuchabas? ¿A quién veías? ¿A quién la mirabas? ¿En radio? ¿Puede ser música? ¿Radio? ¿Telección? Pues no ¿No escuchabas radio de niña? Sí, sí Claro Sí escuchaba música No era grupera ¿No? Cuando estaba adolescente Yo no era grupera casi Pero no tenía una referencia Así de Ay Porque no era la idea Ser conductora No era la idea Ser locutora No tenía en mente De que Ay cuando sea locutora Quiero ser como fulana No O cuando sea este Quiero ser como Ya de grande Te puedo decir A lo mejor van a decir Ay no mames Me gusta la Galilea Montijo La conducción de Galilea Montijo Me gusta La conducción de la Yaqueline Bracamontes Me gusta Este Sus curvas también No, no, no No le hago la tortilla todavía No le hago todavía eso Todavía Todavía No, pero Son Son No más personas Que me gustan Como conducen No te voy a decir Ay las admiro Porque pues Pues ellas hacen su chamba ¿No? Y vienen Nunca tuviste una referencia Pues tú fuiste buscando Tu Tu sello Y tu estilo Sí porque Pues digo yo Si tuviera una referencia Me pareciera a alguien Ajá Sí es que a fin de cuentas Mi conducción se pareciera Ah es que la La de Elena Conduce como La fulana Es que muchas veces Las referencias te deciden Como inspiración No tanto como Ajá Como imitación Ajá No como imitación Por ejemplo ahora A las nuevas generaciones Que yo observo Que yo escucho Yo si veo que ellas Vienen bien influenciadas Por referencias Y referencias locales Ajá O regionales Ajá Porque digo yo Oh la madre De cómo se parece Alburgría 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 Ajá Con todo el respeto Con todo el respeto Porque la gente De programas Y pues yo no lo voy a cambiar Pues Sí No voy a dejar ¿Quién sabe? Que sea más famosa Que yo Yo con pinche 25 mil gente acá Y la señora Con 60 millones de gente No es cualquier cosa Tener ese número En Sonora Y de manera orgánica Así que la neta Pues ahí vamos Ahí vamos Oye Bialena Eh Anécdotas Anécdotas ya como para Finalizar Ajá Para finalizar Anécdotas Como otra llamada Ya sea en la radio Ya nos contaste una Esta muy roja Esa de radio Sí De tele ya De tele ya contaste dos De radio Este Pues que anécdotas Mmm Pues Pueden ser negativos también Sí Sí Pero Pues que no Bueno Debo de detener Pero no me acuerdo Pues no me acuerdo En la calle Cuando andabas En los camiones En los controlos de los motos Una anécdota Bueno Es algo Es algo serio No es algo de risa Una anécdota Que me pasó una vez Pero fue en la tele También Es que en la radio Es más como Más todo bonito Pues no es Pues como ya era conocida La gente ya me Ya me quería Pues Más light Es como que En la tele me pasó una vez Una cosa Que me Que me marcó mucho Una vez una señora habló Cuando salí del aire Me habló La recepcionista Y me dijo Viene A ver Me dejó una señora En la llamada En la línea Que te está esperando A que salgas del aire Y yo Ah bueno Ya contesté Bueno le digo Llorando la señora Tishi Oye Te hablo Porque te quiero Agradecerme Y me dice Gracias a ti Pude salir De un problema Emocional Porque yo te veo Todos los días Soy una persona Con no sé qué tanto Sobrepeso Con muchos problemas Emocionales Con pensamientos Suicidas Y empezó la señora A decirme esas cosas Y yo dije Ay verga Verga Dije Responsabilidad social Responsabilidad social Aquí Y la Y la Telma La recepcionista Se me queda viendo Y yo como que Ya le había practicado ¿No? La señora La recepcionista Y la Telma Y yo ya Yo que le digo Y la recepcionista A la señora Que estuvo a punto De suicidarse Pero que El verme Que yo era Con tanta seguridad Que a pesar de que Estaba gordita Que no me importaba Lo que la gente dijera La seguridad que tenía Y todo Que le daba yo a ella Una seguridad Y si tú puedes Tishi Yo sé que yo también Lo puedo hacer ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no adelgazar Pero a lo mejor Salir adelante Vestirme mejor Y no pensar tanto en eso Y empecé a decirle Ya cuando me dijo Lo de la vestirse mejor Mire señora Le dije Usted Vístase como se sienta bien Y es que mi marido Me dejó Porque estoy muy gorde Que no sé qué Mire le dije Si su marido la dejó No vale la pena Gracias a Dios Me dele mejor Que la dejó Usted enfoque en usted Ya empecé Ta 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 Si es que hasta de psicóloga La tiene que hacer uno No tengo Porque Porque esa A mí me dejó muy marcado Porque dije yo Si la señora Estaba A punto de suicidarse Y la señora dejó De dejar Pensar en eso Porque yo le motivaba Algo De que bailaba Y que dice Me acuerdo que me dijo Es que Se te mueven las lonjas Tan suave Me dice Que me da tanta risa Verte Que te vale madre Y dije Bueno si a esa muchacha Le vale madre Porque a mí no Porque a mí me tiene que poder Que si se me mueven las lonjas Y a partir de ahí Y a partir de ahí Dije yo Me va a valer Me va a valer Más madre Todavía Porque gente Como ella Cuánta gente No habla Cuántas señoras Ella te habló Pero cuantos Ella me habló Exactamente Cuánta gente No No me Por inbox Me han mandado Algunos pergaminos Grandísimos Que gracias Por ser como eres Que a la madre Para mí son cosas Que me marcan Pero que digo yo Es una Es como diría Spider-Man Tener un poder Es una gran responsabilidad Y el poder Del micrófono Es un gran poder La neta Y el poder De tu imagen Y la imagen Que he creado Y todo Siempre Es como que Para mí De que a la madre Si soy Bien mal de madre Y gritón Y todo Pero me gusta Dejar algo A la gente Pues me gusta Que la gente Diga Ay mira que curada Porque es la imagen Que está Que se inspiran en ti Que se inspiran Está curado Está muy chingón Y a veces digo yo A veces sí Cuando ando Como el bajón Acá de ánimo Digo no Pues no soy Para nadie La madre Sabiendo Cuando le baja Que le despegue El bajón a uno Luego me acuerdo Pues de esas cosas De los simbos Que me llegan Y todo No Digo yo Que si Dios Me tiene aquí He tenido Este Dos veces A punto De morirme La neta Que he estado A punto De que Y si he estado Y me he permanecido aquí Dios no me dice No me toca Quedar todavía Es por algo Entonces dije Pues bueno Pues si no Si mi misión Es todavía esta Adelante Hay que darle Y que la gente Siga viéndome Sonriente Y dicharachera Y vale madre Y así Y pues Llegar a muchas personas Y entretenerlas Y seguir creando facturonas Si Sí Facturonas Ponerle bien Pero si sirvo Pues Agarran Tú espéralas Facturan bien Y ahí si me pasan Una regalía Por la factura Pues Ahí le va a pasar La Shakira Una regalía Y un mioncito Nada Nada para los piratas Que machino fue Que machino Que machino Que mira Una pinche vieja La engaña Y anda Llorequeando La panzona Aquí no le engañó El piqué Mira Anda Sando más factura Que la chingada Y los panzones Que engañan A las mujeres Ahí Y la otra Sí Andan llorando Por viejos panzones Bien dicho O por viejos infieles Bueno Panzones infieles Pues con esto Cerramos Ese Ese Ay Yo creo que Tres horas Uno de este ¿Te acuerdas? No Yo no sé Qué voy a hablar Ni voy a hablar tanto Una buena conclusión Oye Eso que no hubo bebida ¿En dónde te sigue? ¿Qué sigue la gente? Como Vialena Félix La Tichi Póngale la Tichi Y ahí va a aparecer La primera que aparece ahí En Instagram En Facebook En TikTok En TikTok Soy como la Tichi 04 Porque no pude tener La Tichi sola Y Y no más En esas tres redes sociales Y en la radio Pues en la mejor FM En la 98.5 Para que sigan ¿Dónde estás más activa? ¿En Instagram? No Estoy en Facebook En Facebook Yo en Facebook La veo más activa La he hecho burruca Todo lo que da Pues no en Facebook El Instagram El Instagram Apenas ando queriendo Meterle De hecho Tengo un giveaway Para meterle Macizo a seguidores Que sé que sí Está subiendo Ahí me consigan a seguirlo Ahí va a estar Para que sigan el giveaway O sea Además Repite el horario De radio De 10 de la mañana A 2 de la tarde De lunes a sábado En la 98.5 La talache de la Tichi Todos los días En la mejor FM Ahí esperemos Y ya pues estoy a punto De cumplir 10 años Ahora en agosto Y probablemente Hagamos un baile O algo así Digo Es lo que me propuso Mi jefe ¿No? Adelante Espero que lo quieras De lo haga Van a estar los compas Del rap El men Aparte ¿Por qué los no estás De nosotros? No, estos son amigos Ah, son tus amigos De nosotros Pues aquí estuvo Ah, ok Pues bueno Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acceder a la invitación Y por tu tiempo Por tu tiempo Por lo que nos contaste No, no es cualquier cosa Muchas cosas Y porque no nos dejaste hablar Qué bueno Sí, es que No, está muy chingón Sí, sí, está muy chingón Porque a veces Uno tiene que sacar Toda la chamba ¿No? Y tú de ir a sola No, no conmigo No tienes que sacar la chamba Yo la saco sola La chamba Ah, Dios Y ella sola Yo solita la saco la chamba Para los que dudan Que yo sola no puedo Claro que puedo Comprobado Y vamos ahí Comprobado Comprobado 10 años Que me va Un programa sola Así que Este, el otro día Que vi Porque este es Fernando Jalo a Adel La tánora Y para allá Para Phoenix Ya no está la Adela Conmigo Y este La de Lía Es mi generación ¿Sí? De la ONU Y la jaló para allá Y con ganas de mandar el mensaje Mira, pues tú que no confiaste En que yo no iba No iba a durar En un programa sola Y yo voy para 10 años Pues qué bueno Cuando cumpla Cuando te den un premio Se lo mandan a la foto Se lo va a mandar Mira 10 años Nomás para que sepa Que estaba mal Tu pronóstico No, se necesita Tener bien Bien fichada Ahí Sí, yo lo comento Para que me vea Para que no se le olvide Que él fue el que creyó Que yo que no lo iba a hacer Y si lo hice Ahí está Bueno Pues muchas gracias otra vez Y a Elena Muchas gracias La Tichi Gracias Walter Somos de Hermosillo Y decimos 8888 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!